Ante la amenaza de un experto aterrador, los clanes de King's City no se atrevieron a resistir en absoluto. En cuanto a escapar, para ser honesto, si pudieran correr, lo habrían seguido durante mucho tiempo. ¿Cómo pudieron haberse quedado en King's Continent y esperar hasta ahora? Fue porque no pudieron escapar que se quedaron. Además, no era inaceptable que estos clanes simplemente se sometieran. Sólo los nueve grandes clanes, excluyendo al clan He, se sentirían extremadamente insatisfechos. Para los clanes debajo de los nueve grandes clanes, fue sólo un cambio de maestro en el continente del rey. Anteriormente, los otros clanes eran básicamente clanes subsidiarios de los diez grandes clanes y necesitaban escuchar sus órdenes. En este momento, era como si Suyu se hubiera apoderado de las posiciones de los diez grandes clanes. Por lo tanto, muchos clanes eran como indecisos, inclinándose hacia el otro lado. Pronto, una gran cantidad de líderes de clan trajeron los tesoros de su clan y corrieron hacia la entrada del clan He. En este momento, los guardias del clan He estaban todos parados frente a la puerta con la cabeza en alto. Esto era completamente esperado. Este fue el llamado ganar poder de la noche a la mañana. Incluso cuando el clan He estaba en su apogeo, una situación así nunca antes había sucedido. Incluso si no hubiera reyes marciales entre estas personas, todavía era digno de ser registrado en la historia del clan He. Por lo tanto, los diversos líderes de los clanes que habían traído una gran cantidad de tesoros también fueron invitados al salón de recepción del clan He. Durante este periodo de tiempo, Hiruoyan no mostró su rostro porque aún no era el momento. No todos habían llegado. El autor intelectual, Su Yu, estaba bebiendo tranquilamente té en el patio que Hiruoyan le había preparado. Había que decir que Su Yu estaba viviendo una buena vida. No tenía que preocuparse demasiado. Mientras Su Yu se quedaba en la residencia He, la atmósfera en las diez tierras sagradas en el área del mar central se volvió cada vez más ansiosa. Era como la calma antes de una tormenta. Después de abandonar las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, el grupo de santos señores regresó a sus respectivas tierras sagradas. También despertaron al grupo de ancianos supremos que estaban recluidos en el área prohibida para discutir el asunto de que Golden Rock Mountain quería usar el espejo celestial. Al principio, los viejos compañeros de las distintas tierras sagradas estaban decididos a no usar el espejo. Después de todo, ahora sólo las tierras sagradas de la montaña Golden Rock tenían ese problema. Sin embargo, las tierras sagradas de la montaña Golden Rock utilizarían la providencia de las diversas tierras sagradas en los próximos diez años para activar el espejo celestial. ¿Cómo podrían estos viejos compañeros de las tierras sagradas aceptar la solicitud del antepasado del rock dorado? Por un momento, este asunto llegó a un punto muerto. Los nueve santos señores no le dieron una respuesta al santo señor del rock dorado. Un rastro de crueldad cruzó por el rostro del antepasado del Golden Rock, que estaba sentado erguido en el Golden Rock Hall. Originalmente, el antepasado de Golden Rock no quería dar este paso. Sin embargo, dado que las otras nueve tierras sagradas no cooperaron, no se le puede culpar por ser desalmado. Soldado de las sombras, ve y caza algunos reyes marciales de otras tierras sagradas. Tenga cuidado de no dejar ningún rastro. El ancestro de Golden Rock volvió a cerrar los ojos e instruyó al aire. Sí señor. Tan pronto como el antepasado de Golden Rock terminó de hablar, una voz ligeramente fría respondió desde el vacío. Luego, una figura oculta abandonó silenciosamente las tierras sagradas de la montaña Golden Rock y comenzó su casa. El primer día después de que el soldado en la sombra se fue, las tierras sagradas de Yao Yue recibieron inmediatamente la noticia de la muerte de su rey marcial de bajo rango. Inmediatamente después de eso, las tierras sagradas de la raza humana también recibieron la noticia de la muerte de su rey marcial. Después de lo que hizo el soldado en la sombra, las nueve tierras sagradas instantáneamente no pudieron quedarse quietas. Para ser honesto, sospechaban de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Después de todo, esto fue demasiada coincidencia. Sucedió en ese momento. Era difícil no sospechar de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Sin embargo, aunque sospechaban, no podían hacer nada. Antes de encontrar pruebas, las nueve tierras sagradas no podían exigir una explicación a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Esto se debía a que la otra parte podía echarle completamente la culpa a esa existencia desconocida. Después de todo, ya habían perdido a un santo y dos reyes demonio máximos. Incluso si todas las demás tierras sagradas hubieran perdido a los reyes marciales, probablemente podrían deshacerse de las sospechas incluso si nadie de la montaña Golden Rock fuera asesinado. Había que decir que el antepasado del rock dorado realmente había estrangulado las nueve tierras sagradas. El reino del rey era la columna vertebral de las diversas tierras sagradas. Estaba bien si uno o dos de ellos murieran, pero si continuaban muriendo más tarde, nadie podría soportarlo. Además, el antepasado de Golden Rock era muy inescrupuloso. No hacía las cosas por sí solo. En cambio, envió asesinos como soldados suicidas. Incluso si quedaran expuestos más tarde, podrían ser abandonados. Su plan estaba muy bien pensado. Bajo la continua casa del soldado en la sombra, a los santos señores de las nueve tierras sagradas no se les permitió ingresar al área prohibida de la tierra sagrada. Si esto continúa, las diez tierras sagradas podrían perder más de la mitad de su providencia antes de poder usar el espejo celestial. Al final, cuando los nueve santos señores salieron de sus tierras sagradas, sus expresiones eran extremadamente feas. Todos pensaban que definitivamente no dejarían que el asunto descansara a menos que hicieran que las tierras sagradas de la montaña Golden Rock pagaran por esto. Ahora que las cosas se habían desarrollado hasta esta etapa, independientemente de si la muerte de los reyes de las nueve tierras sagradas estaba relacionada con las tierras sagradas de la montaña Golden Rock o no, este asunto tenía que resolverse. De lo contrario, si esto continuara, las cosas solo se volverían cada vez más problemáticas y fuera de control. Pronto, los nueve santos señores trajeron a todos los superiores de las tierras sagradas de regreso a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Era el mismo lugar y la misma escena, pero esta vez la atmósfera era extremadamente misteriosa. ¿Han llegado todos los santos señores a un acuerdo? En este momento, el antepasado Golden Rock estaba sentado en el asiento principal. Habló con Jebusuang y los demás sin prisa. Al escuchar esto, Yao Yue Holy Lord fue el primero en hablar con frialdad. Después de la discusión de los ancianos supremos y los ancestros de nuestras tierras sagradas, hemos acordado usar el espejo celestial. Sin embargo, las tierras sagradas de la montaña Golden Rock deben compensarnos con un lote de materiales raros. De lo contrario, las tierras sagradas de Yao Yue no aceptarán usar el espejo celestial. Nuestras tierras sagradas tienen los mismos términos que el santo señor Yao Yue. Nosotros también. Tan pronto como el santo señor Yao Yue terminó de hablar, los ocho santos señores, incluido Jebusuang, hicieron eco al unísono. Esto significaba que podía usar el espejo celestial, pero tenía que pagar por ello. De lo contrario, no podría. Si el antepasado de Golden Rock no estaba de acuerdo, entonces este asunto estaba fuera de discusión. En cuanto al asunto de que alguien persiga a los reyes de las tierras sagradas, bajo los ojos de las tierras sagradas en el área del mar central, siempre que estén dispuestos a pagar el precio, podrán atrapar al asesino. Por lo tanto, las nueve tierras sagradas no temían que las tierras sagradas de la montaña Golden Rock no cedieran. Después de escuchar las palabras de Yao Yue y los demás, el ancestro de Golden Rock reflexionó por un momento y finalmente asintió levemente. Nuestras tierras sagradas de Golden Rock Mountain están dispuestas a brindarles un note de recursos a cada una. Como las otras tierras sagradas ya le habían dado una salida, el antepasado del rock dorado no quería presionar demasiado. Cuando llegue el momento, sería difícil para las nueve tierras sagradas unir fuerzas para atacar las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Para alguien como el ancestro de Golden Rock, que ya estaba en la cima del área del mar y no podía abrirse paso hacia el nuevo reino, no le importaban mucho los recursos. El santo señor del rock dorado no se atrevió a estar en desacuerdo con su antepasado. Además, el antepasado de Golden Rock podría representar completamente la opinión de Golden Rock Mountain, por lo que podría tomar la decisión. Dado que puede aceptar esta propuesta, esta es la lista de elementos que queremos. Al ver que el ancestro de Golden Rock había estado de acuerdo, Yao Yue Holy Lord y los demás también sacaron una lista de los elementos requeridos. Tú estás a cargo de este asunto. Prepare todos los elementos que necesitan las nueve tierras sagradas para ellos. El antepasado del Golden Rock no tomó la lista de elementos en su mano y entregó directamente esta tarea al señor santo del Golden Rock. Al ver que el patriarca había hablado, el santo señor del rock dorado rápidamente tomó la lista de elementos de los nueve santos señores. Cuando casualmente ojeó la lista de elementos, las comisuras de la boca de Golden Rock Holy Lord se movieron involuntariamente. Estos bastardos eran realmente desalmados. Simplemente se estaban aprovechando de la situación. Como tomador de decisiones en las tierras sagradas, el santo señor del rock dorado, naturalmente, sabía cuán preciosos eran los materiales en estas listas. Por eso, en ese momento, su corazón estaba sangrando. Sin embargo, las nueve tierras sagradas no sabían si habían llevado demasiado lejos las tierras sagradas de Golden Rock. Aunque la lista de elementos que sacaron hizo sangrar el corazón del señor santo de Golden Rock, no fue hasta el punto de dañar las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Estaban tan cerca de hacerlo. Sin embargo, después de que estos preciosos recursos fueran eliminados, los recursos de cultivo desde los generales demonios hasta los reyes demonio pico en todas las tierras sagradas de la montaña Golden Rock disminuirían significativamente en el futuro. No afectó mucho a los reyes demonio titulados. Después de todo, todos eran figuras que se encontraban en la cima del área del mar. Aparte de los recursos por encima del reino rey, los recursos ordinarios no les fueron muy útiles. Esta fue también la razón por la cual el ancestro de Golden Rock ni siquiera miró la lista de elementos. En cualquier caso, se enfadaría después de mirarlo. Era mejor no mirarlo. Si hubiera algún recurso que las tierras sagradas de la montaña Golden Rock no pudieran eliminar, el antepasado del Golden Rock naturalmente lo sabría. Vamos. ¿Puedes acompañarme para activar el espejo celestial ahora? Después de aceptar la solicitud de las nueve tierras sagradas, el antepasado del rock dorado habló en voz baja. Servirá. Al escuchar esto, los santos señores de las tierras sagradas asintieron con la cabeza. Por lo tanto, más de diez rayos de luz liderados por el ancestro de Golden Rock volaron desde las tierras sagradas de la montaña Golden Rock hacia la ubicación del misterioso espejo celestial. Por otro lado, Su Yu, que estaba lejos en el patio del Clan Ji en el continente del rey, de repente descubrió que las reglas kármicas lo estaban advirtiendo. Era como si algo estuviera a punto de suceder. Sintiendo la advertencia de las reglas kármicas, Su Yu comprendió con calma el ritmo de las reglas kármicas y envió un mensaje a Hiruoyan. Luego, desapareció del patio en un instante. Cuando reapareció, estaba en el cielo sobre la zona del mar. La zona marítima central vuelve a tramar algo. En este momento, Su Yu estaba flotando en el aire sobre el área del mar. Miró en dirección al área del mar central y murmuró para sí mismo. A través de la comprensión de las reglas kármicas, Su Yu se dio cuenta de que esta vez parecía incapaz de evitar su detección. Mientras permaneciera en el área marítima de nivel 1, la otra parte definitivamente conocería su identidad. Pensando en esto, Su Yu ya no podía molestarse en esconderse más. A medida que se hacía más fuerte, la amenaza que le representaban las tierras sagradas en el área del mar central había disminuido considerablemente. Luego, Su Yu se fusionó con el vacío y rápidamente corrió hacia la zona marítima de la gran dinastía Zhou. Después de todo, Su Nido todavía estaba allí. De hecho, con la fuerza actual de Su Yu, podría llevar la Isla del Caos a la cabina del barco fantasma por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, no pudo hacerlo por mucho tiempo. De lo contrario, la absorción de energía independiente actual del barco fantasma no podría mantenerse al día con el consumo de energía de toda la Isla del Caos. Sin embargo, no fue un problema almacenar la Isla del Caos durante medio mes seguido. Esta fue también la razón por la que Su Yu no entró en pánico en absoluto. De lo contrario, como la Isla del Caos era su debilidad, aún podría formar una gran restricción para Su Yu. Después de pasar unas horas y finalmente llegar a la zona marítima del Gran Zhou, Su Yu encontró una nube y se tumbó sobre ella para esperar. Todavía tenía que afrontar lo que debía afrontar. Mientras tanto, los reyes titulados en el área del mar central también llegaron a un lugar misterioso después de atravesar una barrera misteriosa. En esta misteriosa zona marina, un enorme espejo de piedra flotaba silenciosamente en medio de la zona marina. Estaba emitiendo un poder majestuoso. Esta cosa era el espejo celestial. Tenía el poder que superó al reino rey. De lo contrario, las diez tierras sagradas no habrían permitido que un objeto tan divino permaneciera en este lugar. Durante mucho tiempo habían pensado en una manera de obtenerlo. El hecho de que no pudieran controlar ni mover este objeto en absoluto, permitió que este objeto divino se cubriera de polvo y permaneciera en silencio en esta zona del mar. Lord Mirror Spirit, queremos usar el Heavenly Mirror una vez. Después de detenerse cerca del enorme espejo de piedra, el ancestro de Golden Rock le gritó solemnemente. Tan pronto como el antepasado de Golden Rock terminó de hablar, un pequeño espejo que emitía una luz débil apareció directamente en el enorme espejo de piedra. Usa el espejo celestial una vez para absorber el poder de la suerte de las diez tierras sagradas durante los próximos diez años, trae la piedra de la suerte. En un instante, una voz femenina ligeramente fría sonó desde el espejo de piedra. Al escuchar esto, el antepasado de Golden Rock no dudó y sacó directamente una piedra dorada de la suerte de su anillo de almacenamiento. Al mismo tiempo, los nueve santos señores también sacaron las piedras de la suerte de sus respectivas tierras sagradas. Esta piedra de la suerte fluyó del espejo celestial y podría usarse como energía para activarlo. Pronto, diez piedras de la suerte que parpadeaban con diferentes colores entraron en el espejo celestial. Cuando abandonaron el espejo celestial, el brillo de la piedra de la suerte claramente se había atenuado mucho. Esta fue una señal de que el espejo celestial ya había absorbido el poder de la suerte de las diez tierras sagradas. Ingrese la información relevante. En ese momento, la voz femenina ligeramente fría volvió a sonar. Al ver esto, el ancestro de Golden Rock rápidamente voló hacia adelante y escribió una línea de palabras en el aire. Lord Espíritu Espejo, por favor encuentre a la persona que mató a un santo y a dos reyes demonio máximos de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Por favor revela el poder detrás de él y su ubicación exacta. Los ojos de los maestros de las tierras sagradas que estaban detrás del antepasado del rock dorado parpadearon cuando vieron las condiciones de consulta en las que ingresó. En cuanto al propio antepasado de Golden Rock, después de ingresar la información de búsqueda, sus ojos estaban fijos en el espejo del espejo celestial. El contorno de una persona apareció rápidamente en el espejo celestial. Sin embargo, todavía pasó algún tiempo antes de que la figura pudiera revelarse por completo. Al mismo tiempo, Su Yu sintió una fuerza espiándolo. Este poder era diferente a los anteriores. Su Yu sintió que esta vez, el poder era similar al del pabellón de los secretos celestiales. ¿Podría ser el poder de un objeto divino? Después de darse cuenta de que ni siquiera el pabellón de los secretos celestiales podía bloquear completamente este poder, Su Yu no pudo evitar hacer una conjetura. Su Yu nunca creería que este poder pertenecía a un rey marcial titulado. Si un rey marcial titulado tuviera tal poder, habría escapado hace mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de que no podía esconderse, Su Yu fue demasiado vago para hacerlo. Flotó en el cielo sobre el área del mar y miró hacia el cielo, como si estuviera mirando una existencia desconocida. Por otro lado, el espejo celestial reveló la verdadera apariencia de Su Yu, su ubicación actual e incluso sus antecedentes. Coordenadas, zona marítima de la gran dinastía Zhou. Origen, visitantes del espacio exterior. Después de que aparecieron dos breves líneas de palabras, el espejo celestial volvió a su apariencia original. Esta persona tiene algo que oculta los secretos celestiales. Además, posee mucha suerte. Los 10 años de suerte que pagaste sólo son suficientes para investigar esta información, no puedes fijar su ubicación en tiempo real. En ese momento, el espíritu del espejo celestial habló lentamente. Al escuchar esto, el antepasado del rock dorado y los santos señores y reyes titulados que estaban detrás de él parecían extremadamente infelices. Esto fue especialmente cierto para el antepasado Golden Rock. Después de confirmar la identidad de Su Yu y que en realidad era un visitante del espacio exterior, el rostro del antepasado del rock dorado se oscureció. Lord Meror Spirit, ¿qué precio tenemos que pagar para rastrear su ubicación en tiempo real? Preguntó el ancestro de Golden Rock en voz baja. Cien años de suerte de las diez tierras sagradas. Con eso, Haddonley Meror puede rastrear la ubicación en tiempo real de la otra parte durante un mes. El espíritu del espejo celestial dio una respuesta a la pregunta del antepasado del rock dorado. Tan pronto como el espíritu del espejo celestial dijo esto, la conmoción apareció en los rostros de los santos señores de las nueve tierras sagradas. Joder, ¿qué tan aterradora era la otra parte? Se necesitarán cien años de suerte de las diez tierras sagradas para rastrear su ubicación en tiempo real durante un mes. ¡Qué ridículo! Sin mencionar a los nueve santos señores, incluso el antepasado del rock dorado estaba un poco entumecido. Sin embargo, cuanto más era así, más representaba lo aterrador que era Su Yu. Después de todo, si fuera un rey titulado ordinario, su información no le habría costado tanta suerte. Lord Meror Spirit, tenemos que discutir este asunto. Después de recuperarse de su conmoción, el antepasado del rock dorado ahuecó sus manos hacia el espíritu del espejo celestial. Eso estará bien. El espíritu del espejo celestial respondió fríamente. Si no fuera por el hecho de que el espejo celestial sólo brindaba servicios de detección, el santo señor del rock dorado habría reunido suficientes recursos para pedirle al espejo celestial que matara a Su Yu desde lejos. Pronto, el grupo liderado por el antepasado de Golden Rock abandonó la misteriosa zona del mar y se apresuró a regresar a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Luego, requirieron cien años de suerte de las diez tierras sagradas. Para ser honesto, incluso el ancestro de Golden Rock tuvo que ser extremadamente cauteloso. Al mismo tiempo, tuvo que considerar las opiniones de las otras nueve tierras sagradas. No le correspondía a él decidir. Por otro lado, Su Yu frunció levemente el ceño cuando sintió que la sensación de que alguien lo espiaba había desaparecido. La otra parte le dio la sensación de que todos ladraban y no mordían. Era como si sólo hubieran venido a echarle un vistazo antes de marcharse. No hicieron nada más. No es que el espejo celestial no quisiera echarle unas cuantas miradas más a Su Yu. Fue porque no pudo hacerlo. Porque los diez años de suerte de las tierras sagradas no fueron suficientes para espiar a Su Yu durante demasiado tiempo. Dejando todo lo demás a un lado, sólo el poder de la suerte escondido en el cuerpo de Su Yu había alcanzado un nivel aterrador. Además, poseía poder divino, varios objetos divinos y una serie de habilidades misteriosas. Todos estos fueron factores que obstaculizaron el espejo celestial. Por lo tanto, ya no estaba nada mal que pasar a diez años del poder de la suerte para osmear en la apariencia y los antecedentes de Su Yu. Si quisiera investigar información más detallada, probablemente tendría que utilizar el poder de la suerte de las diez tierras sagradas como energía. Ahora que se dio cuenta de que había estado parado en el aire durante medio día y que no había ningún movimiento por parte de la otra parte, Su Yu no pudo evitar gesticular sin palabras. Luego, con un destello, su figura desapareció. Aunque la otra parte no había hecho ningún movimiento por el momento, eso no significaba que Su Yu no necesitara hacer preparativos con anticipación. Justo cuando Su Yu estaba haciendo arreglos para la próxima crisis. El antepasado de Golden Rock y los demás también habían regresado a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Sin embargo, la atmósfera en la sala era especialmente pesada. Ninguno de los nueve santos señores habló primero. En respuesta, el antepasado de Golden Rock fue el primero en hablar. Santos señores, creo que han escuchado claramente lo que dijo el Espíritu del Espejo Celestial, así que díganme sus opiniones. Tan pronto como el ancestro de Golden Rock dijo esto, ninguno de los santos señores de abajo dijo nada porque no sabían qué decir sobre este asunto. Todos, esta persona debe haber sido la deducida por los reyes titulados de nuestras tierras sagradas que son buenos en adivinación. Traerá una tormenta de sangre al área del mar central. Además, los cimientos de las diez tierras sagradas serán sacudidos. Basado en la situación actual, esta persona es extremadamente peligrosa para nuestras diez tierras sagradas. Al ver que nadie hablaba, el ancestro de Golden Rock usó el poder de su alma para construir el rostro de Su Yu y lo mostró en el aire. Mayor, aunque Lord Mirror Spirit dijo que esta persona es de hecho un visitante del espacio exterior, no puedo aceptar usar los cien años de suerte de las tierras sagradas sólo para él. Después de escuchar al ancestro de Golden Rock enfatizar incansablemente la amenaza de Su Yu, el santo señor Yao Yue también se levantó y habló. Al principio, el santo señor Yao Yue aún podía persuadir a los ancianos supremos y a los ancestros en las tierras sagradas para que aceptaran usar diez años de suerte. Ahora que de repente se había multiplicado por diez, realmente ya no podía tomar la decisión. También sé que este asunto es muy importante, así que espero que puedan invitar a los ancestros de sus respectivas tierras sagradas a venir a la montaña Golden Rock para discutirlo nuevamente. Además, traiga aquí a todos los reyes titulados que son buenos en adivinación y vea cuál es el siguiente paso. Frente a un grupo de santos señores que no podían tomar una decisión, el antepasado del rock dorado no forzó las cosas. Sabía muy bien que los nueve santos señores no podían tomar una decisión sobre un asunto tan importante. Tuvo que esperar. No había otra manera. No importa cuánto quisiera matar a su Yu, tenía que esperar. De lo contrario, sin el espejo celestial, sería una ilusión apresurarse a matar a la otra parte sólo porque sabían dónde estaba. Sólo cuando el espejo celestial fijó la ubicación en tiempo real de su Yu pudo el ancestro del rock dorado y el grupo de viejos compañeros de las otras nueve tierras sagradas casara su Yu juntos. Había que decir que el ancestro de Golden Rock no había vivido en vano todos estos años. Era un tipo muy paciente. Cuando los nueve santos señores escucharon las palabras del antepasado del rock dorado, no las rechazaron. Como había dicho el ancestro de Golden Rock, su Yu era de hecho una amenaza. Sin embargo, si usar los cien años de suerte para pedir ayuda al espejo celestial nuevamente, este asunto requirió la aprobación de un grupo de reyes titulados. Después de que Jebusuang y los otros nueve santos señores abandonaron las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, el ancestro de Golden Rock instruyó fríamente. Activa todos los recursos en las tierras sagradas y descubre todo sobre esta persona. No te pierdas nada. Sí, antepasado. Al escuchar esto, Golden Rock Holy Lord rápidamente aceptó. Por lo tanto, la enorme organización de tierras sagradas comenzó a operar locamente. Desde las tierras sagradas se enviaron todo tipo de noticias. Aunque no pudieron asediar a su Yu por el momento, podrían usar este periodo de tiempo para recopilar más información sobre él. Con el poder de las tierras sagradas, todavía podrían hacer tanto. Al mismo tiempo, las otras nueve tierras sagradas también celebraron una nueva ronda de reuniones secretas. A partir de esto, se pudo ver que cuando las tierras sagradas querían tomar decisiones importantes, tenían que pasar por capas de debate. Nadie podría tomar una decisión solo. Incluso las tierras sagradas de la montaña Golden Rock eran las mismas. Aunque el antepasado de Golden Rock pudo tomar la decisión de usar el poder de la suerte de las tierras sagradas durante diez años, tuvo que celebrar una reunión para discutir el uso del poder de la suerte durante cien años a la vez. Mientras tanto, su Yu había regresado al continente del rey. Después de obtener la información proporcionada por muchos clanes, su Yu abandonó el continente del rey con Hiruoyan y Jimin. Esto se debió a que el continente del rey ya no era seguro. Su Yu, naturalmente, no dejaría que su propia gente esperara la muerte allí. También podría traerlos con él. En cuanto a los demás, tendrían que confiar en su destino. Señor, ¿a dónde vamos? Hiruoyan, que estaba junto a su Yu en la cabina del barco fantasma, preguntó con curiosidad. A mi cuartel general. Su Yu no le ocultó nada a Hiruoyan. Por otro lado, Jimin fue muy obediente. Se quedó quieto a un lado. Al escuchar esto, Hiruoyan rápidamente asintió y no preguntó más. Como mujer inteligente, sabía qué preguntar y qué no preguntar. Pronto, el barco fantasma reapareció en el cielo sobre la isla del caos. Cuando Su Yu liberó a Hiruoyan y Jimin del barco fantasma, la sorpresa apareció en sus rostros. En este momento, Sou Yi y los demás ya habían perfeccionado la isla del caos. Había varios materiales raros que Su Yu había traído, así como un suministro ilimitado de recursos. Para decirlo sin rodeos, incluso si un cerdo permaneciera en este lugar durante mucho tiempo, desarrollaría inteligencia debido a la abundante energía. Lo más llamativo de la isla del caos fue la enorme estatua de Su Yu. Era la réplica de la estatua de la deidad que Su Yu había obtenido de Brahma. Después de ser adorada por los seres vivos de la isla del caos durante mucho tiempo, la estatua se llenó con una abundancia de poder de la fe. Esta también fue una de las cartas de triunfo de Su Yu. En segundo lugar, la torre Rank Up, el pabellón de los secretos celestiales y el pabellón de la alquimia fueron igualmente llamativos. Además, básicamente había generales de rango plateado en todas partes de la isla del caos. Había menos grandes maestros marciales iluminados y señores marciales. En cuanto al reino rey marcial, además de los títeres del rey marcial que Su Yu había traído del continente rey, había un total de seis poderes de combate del reino rey marcial. Entre ellos, la sirena Yao Liang fue enviada originalmente por Su Yu para seguir el llamado pabellón de la espada Xiang. Como Su Yu estaba muy ocupado, lo llamó de regreso para proteger la isla del caos. También fue por esto que el pabellón de la espada Xiang escapó de una calamidad. Entre ellos, la mayoría de los generales de rango plata en la isla del caos eran criaturas de rango bronce reclutadas en la taberna de reclutamiento y avanzaron después de cultivar técnicas de artes marciales. En cuanto a criaturas como Skeleten 1, Aoyan, Flame Eagle 1 y Flame Eagle 2, que estuvieron entre las primeras en seguir a Su Yu, su fuerza básicamente había aumentado hasta el rango oro púrpura. Así era normal. Después de todo, los recursos que tenía Su Yu les fueron proporcionados primero. Era difícil que sus fuerzas no aumentaran. Fue sólo después de que alcanzaron el rango oro púrpura que el aumento de fuerza del grupo de líderes se desaceleró. Tal como había dicho Su Yu, con suficiente talento, técnicas de cultivo y un suministro ilimitado de recursos, era sólo cuestión de tiempo antes de que uno alcanzara el rango oro púrpura. Aparte de aquellos que no tenían mucho talento y necesitaban ingresar a la Rank Up Tower, aquellos que tenían talento dependían exclusivamente del tiempo para mejorar. Maestro. En este momento, Sou Yi y los demás corrieron rápidamente hacia Su Yu y rápidamente se inclinaron ante él. Déjame presentarte. Este es Himin, un rey marcial de bajo rango. Sou Yi, haz los arreglos para el más tarde. En cuanto a la señorita Hi Ruoyan, déjela estar a cargo de mi patio. Tan pronto como Su Yu dijo esto, el grupo de personas instantáneamente miró a Hi Ruoyan, que estaba detrás de Su Yu. Flam Eagle I y Flam Eagle II, que ya se habían transformado en humanos, estaban llenos de envidia. Porque después de transformarse, los dos ya no tuvieron la oportunidad de acercarse a su maestro. En cuanto a Himin, el grupo lo ignoró por completo, a pesar de que era un rey marcial de bajo rango. —Sí, señor. Después de volver rápidamente a sus sentidos, respondió Sou Yi. —Todavía tengo asuntos que tratar. Por el momento, presten atención a las zonas marítimas circundantes. Después de decir esto, la figura de Su Yu desapareció directamente de la isla del caos. Pequeña Ru, lleva a la señorita Hi al patio de la maestra. Sou Yi miró a Hikin-Rou y dijo suavemente. Por la forma en que se dirigió a ella, los dos parecían tener algo entre ellos. —Así es, Hikin-Rou se había reunido exitosamente con Sou Yi durante este periodo de tiempo. Después de todo, estaban ocupados trabajando juntos todos los días. Era normal desarrollar sentimientos con el tiempo, ¿verdad? Además, Su Yu no prohibía el romance isleño, por lo que era muy normal. —Señorita Yi, sígame. Hikin-Rou, que estaba vestida de verde, le sonrió a Hi-Royan. Al escuchar esto, Hi-Royan no dijo nada más y siguió en silencio a Hi-Kin-Rou. Hi-Ming se quedó allí de pie tranquilamente. —Mayor, sígueme. Después de ver a Hi-Kin-Rou irse con Hi-Royan, Sou Yi puso su mirada en Hi-Ming. —Está bien. Hi-Ming no cedió aires. No era estúpido. Aunque Sou Yi no era tan poderoso como él, Hi-Ming pudo ver que Su Yu confiaba profundamente en Sou Yi. El estado de Sou Yi, naturalmente, no era algo con lo que un rey marcial de bajo rango como él pudiera compararse. Por lo tanto, Hi-Ming fue muy claro acerca de su propia posición. Luego siguió a Sou Yi hasta la zona de alojamiento. Las dos mujeres, que caminaban juntas hacia el patio de Su Yu, conversaban en voz baja. —La señorita Hi tiene mucha suerte de ser valorada por el maestro. Hi-Kin-Rou no pudo evitar decir en voz baja. —Hermana Xiaoruo, soy nueva aquí. Por favor guíame. Al escuchar las palabras de Hi-Kin-Rou, Hi-Royan no se sintió orgulloso. En cambio, le respondió a Hi-Kin-Rou con mucha humildad. Hi-Royan, naturalmente, escuchó a Sou Yi llamar a Hi-Kin-Rou hace un momento. No tiene nada que perder llamando a su hermana. Al escuchar esto, una sonrisa apareció en el rostro de Hi-Kin-Rou. Alguna vez se dijo que cuando las mujeres se reunieran, habría muchas historias que contar. Antes incluso de llegar al patio, los dos ya estaban charlando y riendo. En esta isla, había muy pocas mujeres que pudieran hablar con Hi-Kin-Rou. Ahora que alguien vino repentinamente del mundo exterior, Hi-Kin-Rou estaba muy feliz. Además, el estatus futuro de Hi-Royan definitivamente sería más alto que el de ella. Entonces, Hi-Kin-Rou naturalmente querría construir una buena relación con ella. Por otro lado, Su Yu abandonó la isla del caos pero no fue demasiado lejos. Casualmente encontró un lugar sobre el área del mar y continuó comprendiendo el camino de las reglas. Originalmente, Su Yu planeaba buscar otras islas, pero debido a asuntos relacionados con el área del mar central, no pudo irse. Si corriera demasiado y su nido fuera destruido, ¿no sería una gran pérdida? Debido a esto, Su Yu sólo podía esperar a que las tierras sagradas en el área del mar central hicieran su movimiento. En cualquier caso, se ocuparía de cualquier cosa que se le presentara. Si no pudiera ganar, correría. Cuando pudiera ganar, volvería a arrasar. Mientras tanto, en el área del mar central, los reyes marciales titulados de las nueve tierras sagradas que no estaban recluidos llegaron a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Se podría decir que fue una reunión de cien reyes. ¿Cuál era el concepto de cien reyes titulados? En pocas palabras, podrían volcar toda la zona del mar central. ¿No fue aterrador? Estos fueron todos los cimientos acumulados por las diversas tierras sagradas durante un largo periodo de tiempo. Por lo general, no aparecerían a menos que las tierras sagradas estuvieran en gran peligro. Ahora que estaban reunidos, se demostró la gravedad del asunto. En ese momento, había una mesa de conferencia súper grande en el salón principal de Golden Rock Mountain. No había distinción entre los escaños principales y secundarios. Después de todo, los antepasados de las otras nueve tierras santas estaban todos aquí. No importa cuán desvergonzado fuera el antepasado de Golden Rock, no podía dejar que se sentaran en los asientos debajo de él, por lo que organizó directamente una mesa redonda súper grande. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, todos siguen tan elegantes como siempre. Cuando todos se sentaron, el antepasado de Golden Rock fue el primero en hablar. Ancestro de Golden Rock, no hay necesidad de decir tonterías. Todos los reyes titulados que son buenos en la adivinación en las distintas tierras sagradas están aquí, que trabajen juntos para adivinar la dirección exacta de este asunto. Tan pronto como el antepasado de Golden Rock terminó de hablar, instantáneamente sonó una voz bastante explosiva. Los antepasados de las otras tierras sagradas también estuvieron de acuerdo. El ancestro de Golden Rock, que había sido reprendido, no estaba enojado. Todavía tenía tanta magnanimidad. Luego, Taiji, Hinji y los demás que se habían reunido se prepararon para trabajar juntos para adivinar. Anteriormente, sólo había tres de ellos. El resultado no fue el ideal. Esta vez, eran diez. Además, no adivinaron sobre el propio Suyu. En cambio, adivinaron directa e indirectamente la suerte de las tierras sagradas. Deben poder adivinar algo. Cuando Hinji y los demás formaron una formación misteriosa, el misterioso poder de los secretos celestiales se extendió instantáneamente desde sus cuerpos. En este momento, Hinji y los demás parecían haber visto un rincón del futuro. Cuando se encontraron con un par de ojos aterradores, Hinji y los demás escupieron una gran bocanada de sangre al unísono. Luego, incluso sus rostros envejecieron un poco. Esta fue una reacción violenta de los secretos celestiales cuando uno había espiado algo que no debería haber hecho. Si no fuera por el hecho de que se habían retirado temprano cuando vieron que la situación no estaba bien, es posible que no hubieran salido tan a la ligera. En ese momento, los reyes titulados no pudieron evitar parecer extremadamente solemnes cuando vieron que los diez habían sufrido una reacción tan grave. ¿Qué viste? El ancestro de Golden Rock ya no pudo contenerlo y preguntó con voz profunda. Derrame de sangre, las tierras sagradas están derribadas, hay una existencia aterradora que derribará toda la zona del mar. Al escuchar la pregunta del antepasado de Golden Rock, Hin Ji se cubrió el pecho y dijo con una expresión extremadamente dolorosa. ¿Qué? Tan pronto como Hin Ji dijo esto, todos los presentes no pudieron evitar entrar en pánico. ¿Vieron todos lo mismo? Los nueve ancestros de los nueve terrenos sagrados preguntaron a sus reyes titulados quienes eran buenos en adivinación. Más o menos. Hay una existencia cuyo rostro ni siquiera se puede ver con claridad. Definitivamente causará un baño de sangre en toda la zona del mar. Al escuchar eso, los nueve reyes titulados que estaban igualmente pálidos hablaron al mismo tiempo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la atmósfera instantáneamente se volvió muy opresiva. Era comprensible que sólo una persona tuviera un problema en su adivinación. Sin embargo, era imposible que los diez tuvieran el mismo accidente. Golden Rock, nuestras tierras sagradas de Yao Yue aceptan utilizar los cien años de suerte de las tierras sagradas. Después de un momento de silencio, el antepasado de las tierras sagradas de Yao Yue habló lentamente. Estamos de acuerdo. Después de que el antepasado de las tierras sagradas de Yao Yue expresara su postura, los antepasados de las tierras sagradas humanas y las otras tierras sagradas decidieron estar de acuerdo. En este momento, no tuvieron más remedio que estar de acuerdo. No podían simplemente no hacer nada y esperar a que la otra parte atacara. Si trabajaran ahora, podrían cambiar la situación. Muy bien, partamos inmediatamente hacia el espejo celestial. Al escuchar que todos habían aceptado usar cien años de suerte, el antepasado del rock dorado exhaló un suspiro de alivio. A juzgar por la situación actual, estaban 90% seguros de que la persona que podría causar una tormenta de sangre en el área del mar era el visitante del espacio exterior detectado por el espejo celestial. De lo contrario, estas coincidencias no podrían explicarse. Luego, los reyes titulados volaron hacia la misteriosa zona del mar. Al mismo tiempo, su Yu detectó vagamente algo a través de las reglas kármicas. Era como si esta fuera la última calma antes de la tormenta. Sin embargo, era inútil esconderse. Después de comprender las reglas kármicas, Su Yu vio muchas cosas con mayor claridad. Lo que vendría llegaría con el tiempo. No había forma de esconderse. El asunto sería diferente si tuviera la fuerza para atravesar directamente el área marítima del nivel 1 hasta la siguiente etapa. Mientras Su Yu esperaba, el ancestro de Golden Rock y los demás aparecieron en la misteriosa zona del mar. Lord Mirror Spirit, queremos usar la suerte centenaria de las tierras sagradas para pedirle a Lord Mirror Spirit que fije la ubicación de ese visitante del espacio exterior. Dijo respetuosamente el ancestro de Golden Rock, que había volado al espejo celestial. Eso estará bien. Después de escuchar la respuesta del espíritu del espejo, el ancestro del rock dorado sacó la piedra de la suerte que representaba la suerte de las tierras sagradas. Los antepasados de las otras nueve tierras sagradas también hicieron lo mismo. En el reino del ancestro del rock dorado, una vez que decidiera hacer algo, naturalmente no dudaría y lo haría de manera muy directa. Pronto, las piedras de la suerte que parpadeaban con brillo variado entraron en el espejo celestial. En un instante, una aterradora fluctuación de poder brilló en el Haddon y Aror y se hundió en toda el área marina del nivel 1. Entonces, un pequeño espejo salió volando del espejo celestial. El punto de luz roja en el espejo representa la ubicación del objetivo. El punto de luz verde que representa este espejo durará un mes. Se disipará después de un mes. Sonó la voz ligeramente fría del espíritu del espejo celestial. Entonces, diez piedras de la suerte oscura salieron volando del espejo celestial. Si uno tuviera ojos agudos, notaría que ya había algunas pequeñas grietas en las piedras de la suerte. —Gracias, señor espíritu Ataror. Nos iremos ahora. Después de obtener lo que quería, el ancestro de Golden Rock no quiso perder más tiempo. Después de todo, este espejo quemaba la suerte de las diez tierras sagradas cada segundo. En este momento, Su Yu, que estaba muy lejos en el área del mar del Gran Sou, miró hacia el cielo ilimitado. Parecía como si estuviera mirando algo. Su Yu podía sentir claramente que había sido atrapado por un poder ilusorio que no podía rastrearse hasta la fuente. Además, no podía escapar de esto. Afortunadamente, este poder no tuvo otro efecto que fijarse en él. Su Yu sabía que debería empezar a jugar al escondite. Entró en la capa intermedia del espacio con un pensamiento. Este ataror celestial todavía era un poco anormal. Incluso cuando Su Yu se escondió en la capa intermedia del espacio, podía sentir que todavía estaba atrapado. Después de regresar al cielo sobre la Isla del Caos, Su Yu amplió el barco fantasma y envolvió toda la Isla del Caos. Este cambio impactante provocó instantáneamente que muchos seres vivos en la Isla del Caos entraran en pánico. No hay necesidad de entrar en pánico. Todos ustedes están dentro de mi objeto divino. Después de almacenar la Isla del Caos en el barco fantasma, Su Yu usó el poder de su alma para informar a todos los seres vivos de la isla. En ese momento, mientras Hiruoyan estaba ocupada en el patio de Su Yu, también estaba mirando al cielo sobre su cabeza en estado de Sok. Esto se debió a que el sol ya había desaparecido. En su lugar había un cielo estrellado que parecía estar al alcance de la mano. Además, este cielo estrellado emitía una suave luz que iluminaba toda la isla. Después de que Su Yu almacenó la Isla del Caos en el barco fantasma, entró directamente a la cabina. Luego, condujo el barco fantasma y voló en la dirección opuesta al área marítima central. Dios mío, no planeaba esperar a que viniera nadie. Primero tuvo que correr un rato. Mientras tanto, el antepasado de Golden Rock, que acababa de abandonar la misteriosa zona del mar, también descubrió que el punto de luz rojo que representaba la ubicación de Su Yu se movía a una velocidad extremadamente rápida. Además, mirando a esta distancia, se estaba alejando cada vez más del área del mar central. No está bien, la otra parte debe haber notado algo. Está abandonando esa zona marítima a una velocidad extremadamente rápida. Al mirar el punto de luz roja en el espejo, el antepasado de Golden Rock no pudo evitar exclamar. Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa y persíguelos. Si no aprovechamos este mes para eliminar a la otra parte, será más difícil más adelante. Al escuchar las palabras del ancestro de Golden Rock, los ancestros de las nueve tierras sagradas que estaban detrás de él instantáneamente se pusieron ansiosos. Ustedes diez, regresen a sus respectivas tierras sagradas y háganse cargo de la situación en las tierras sagradas. El resto de nosotros perseguiremos a esta persona. Por favor ingresa primero mi equipo mágico. Usaré una técnica secreta para volar por un periodo de tiempo. Los demás se turnarán para transmitir la información. El antepasado de Golden Rock rápidamente tomó una decisión. Primero, pidió a los diez santos señores que regresaran a las tierras sagradas y presidieran la situación actual. Luego, los noventa reyes titulados restantes perseguirían a Suyu. Está bien. Los reyes titulados no se opusieron a la sugerencia del antepasado del rock dorado. Después de todo, todos tenían diferentes velocidades. Algunos fueron rápidos y otros lentos. Si no permanecían juntos, no podrían perseguir a Suyu juntos. Por ahora, el método del antepasado Golden Rock era el mejor. Después de absorber a los demás en su equipo mágico, se turnaría para usar la técnica secreta de velocidad para volar. De esta manera, podrían alcanzar a la otra parte lo más rápido posible. De lo contrario, si perseguían con su velocidad habitual, es posible que ni siquiera pudieran tocar un mechón de cabello de la otra parte incluso después de un mes. Después de que todos ingresaron a su equipo mágico, el antepasado Golden Rock también se transformó en un enorme Golden Rock. Luego, extendió sus alas y voló hacia Suyu a una velocidad extremadamente rápida. Después de usar la técnica secreta de vuelo, la velocidad de vuelo del ancestro Golden Rock aumentó en un 50% de su velocidad habitual. Esta velocidad era incluso más rápida que la velocidad actual de Suyu para controlar el barco fantasma. Después de todo, el barco fantasma era tan rápido como un rey titulado ordinario. Todavía era un poco inferior a un viejo como el ancestro de Golden Rock que había usado una técnica secreta. Sin embargo, debido a que la distancia inicial entre los dos era relativamente grande, sería difícil para él alcanzar a Suyu a menos que el ancestro de Golden Rock pudiera seguir usando la técnica secreta. Obviamente esto era imposible. El antepasado de Golden Rock podía volar tan rápido porque había usado las reglas de la velocidad para acelerar. Naturalmente, no podía utilizar continuamente el poder de las reglas y necesitaba algo de tiempo para descansar. De lo contrario, no era necesario que el ancestro de Golden Rock dijera que se turnarían. Por otro lado, Suyu constantemente realizaba saltos espaciales de corta distancia. Sintió una sensación de miedo en su corazón. Era como si la amenaza se acercara constantemente a él. Sin embargo, Suyu también tenía una manera de evitar esto. Después de quemar una gran cantidad de poder de la fe para el barco fantasma, su velocidad superó instantáneamente su límite actual y se disparó por un gran margen. Cada salto espacial también aumentó en distancia. Esta estaba destinada a ser una búsqueda de largo aliento. En cualquier caso, dentro de un mes, Suyu definitivamente sería perseguido locamente por el ancestro de Golden Rock y los demás. Además, era del tipo que no había donde esconderse aunque quisiera. Sólo podía correr continuamente. Había que decir que esta también era la mayor crisis que Suyu había enfrentado desde que navegó sin problemas en el área marítima de nivel 1. El ancestro de Golden Rock, que se había transformado en la verdadera forma de un rock y usó una técnica secreta, descubrió que la velocidad de los puntos de luz que representan a Suyu en el espejo también había aumentado repentinamente en un gran margen. Estaba casi muerto de ira. Si la otra parte podía mantener esta velocidad, el antepasado de Golden Rock sintió que no había necesidad de perseguirlo. También podrían regresar a su residencia para lavarse y dormir. Después de todo, alguien como él, que era el representante de la velocidad entre los reyes titulados, ni siquiera podía acortar la distancia entre los dos. ¿Podría esperar que otros hicieran lo mismo? Sin embargo, en este momento, el antepasado de Golden Rock estaba apostando con la esperanza de que la velocidad explosiva de Suyu no pudiera durar mucho. De lo contrario, la otra parte no lo habría utilizado antes ni ahora. Así, los dos bandos comenzaron su persecución a través de la lejana zona del mar. Y la verdad fue, de hecho, lo que el ancestro de Golden Rock había esperado. Suyu no pudo seguir quemando el poder de la fe para suministrar al barco fantasma y aumentar su velocidad. Sólo podía hacerlo de forma intermitente. Al mismo tiempo, el lado del ancestro de Golden Rock también había comenzado a tomar turnos. Luego, la persecución fue asumida por un rey titulado que cultivó la técnica de la espada. Lideró la persecución con su espada. Sin embargo, la velocidad de este rey y espada era aún mucho más lenta que la del ancestro Golden Rock. A pesar de que usó una técnica secreta de vuelo, sólo pudo cortar ligeramente la distancia con Suyu. Así, el tiempo pasó minuto a minuto mientras un grupo perseguía y el otro huía. En el área marina del nivel uno, a medida que el sol y la luna giraban, el día y la noche se alternaban. Hasta ahora habían pasado cinco días en esta loca persecución. Al mismo tiempo, la distancia inicial entre el ancestro de Golden Rock y su grupo y Suyu también se había acortado en una quinta parte. A este ritmo, si no sucedía nada inesperado, deberían poder alcanzar a Suyu el vigésimo quinto día. Al pensar en esto, el ancestro de Golden Rock y los demás no pudieron evitar sentirse enérgicos. Era bueno que hubiera esperanza. Sólo se temía que no hubiera ninguna esperanza. Mientras pudiera alcanzar a Suyu, el ancestro de Golden Rock no creía que no pudiera matar a la otra parte con el poder de noventa reyes titulados. Si realmente no podía hacerlo, el antepasado de Golden Rock sintió que moriría sin quejarse a manos de la otra parte. En cuanto a Suyu, estaba comiendo tranquilamente frutas espirituales frescas en el asiento del conductor del barco fantasma. Hiroyan le estaba masajeando los hombros. Por un momento, ambos bandos no pudieron determinar quién era el perseguido. Sin embargo, para Suyu, sólo necesitaba establecer la ruta y dejar el resto a Ghost Shep. No necesitaba gastar demasiado esfuerzo. Por supuesto, Suyu no era tan libre como parecía. A lo largo del camino, comprendió constantemente el poder de las reglas. Después de todo, cuanto más poderoso fuera uno, menos peligro tendrían que afrontar en el futuro. En este momento, sólo desvió una pequeña parte de su mente para ajustar el aburrido cultivo. ¿Te arrepientes? Suyu de repente hizo una pregunta extraña. No me arrepiento. Detrás de él, Hiroyan no pudo evitar sentirse sorprendida cuando escuchó la pregunta. Luego, rápidamente sacudió la cabeza y respondió. Señor, es gracias a usted que pude escapar del círculo del clan Ji y no convertirme en moneda de cambio para los beneficios del clan. Además, pude ver un mundo más amplio. Por eso no me arrepiento en absoluto. Hiroyan respiró hondo y dijo lo que tenía en mente. Por supuesto, hubo algo más que ella no dijo. Sí, usa tantos recursos como puedas en la isla más tarde. Todavía estás demasiado débil. Si tienes alguna pregunta sobre el cultivo, puedes preguntarme. Al escuchar las palabras de Hiroyan, Suyu habló lentamente. Está bien. Sí, respondió Hiroyan en voz baja. Ella ya estaba muy feliz de poder llegar a esta etapa. En cuanto a si podría mejorar aún más, dependería de su arduo trabajo continuo. Tengo que trabajar duro para aumentar mi fuerza cuando regrese. Mientras Hiroyan masajeaba a Suyu, no pudo evitar hacer ese juramento en su corazón. Diez días después, la distancia entre el ancestro de Golden Rock y los demás y Suyu se había acortado una vez más a tres quintas partes de la distancia original. Durante este periodo no hubo accidentes. Y esto era extremadamente normal. En una zona marítima de nivel 1, ¿qué tipo de accidente podría detener a un grupo de reyes titulados? El poder combinado de estos viejos tipos podría acabar con toda la zona marítima de este a oeste. En cuanto a Suyu, tampoco sufrió ningún accidente. Según esta situación, el día 25, los dos lados chocarían en algún lugar del área marítima de nivel 1. Sin embargo, era difícil decir si el ancestro de Golden Rock y los demás podrían matar por completo a Suyu antes de que el poder del espejo se disipara. Después de todo, aquellos que tuvieron mucha suerte fueron bendecidos por los cielos. Era imposible matarlos, a menos que el poder de la suerte los eclipsara, o que alguien con grandes habilidades ocultara los secretos celestiales y bloqueara temporalmente la suerte en sus cuerpos. De lo contrario, no sería broma que el elegido sufriera alguna desgracia. A medida que el antepasado del rock dorado y los demás acortaban la distancia entre ellos, Suyu también se dio cuenta de que la frecuencia de las advertencias de sus reglas kármicas se hacía cada vez más frecuente. Respecto a esto, Suyu todavía estaba inmerso en comprender el estado de las leyes e impulsar al barco fantasma a seguir saltando hacia adelante al mismo tiempo. Para poder caminar desde el área del mar de novatos hasta donde estaba ahora, aunque confiaba en su habilidad de hacer trampa, el temperamento de Suyu también había recibido mucho entrenamiento a medida que su fuerza seguía aumentando. Por lo tanto, a pesar de que el peligro se acercaba, no entró en pánico en absoluto. Mientras el ancestro de Golden Rock y los demás perseguían a Suyu. En la zona del mar central estaban sucediendo cosas extrañas. En las diez tierras sagradas, los discípulos que salieron a viajar y algunos ancianos jóvenes se encontraron con enemigos de vida o muerte o contratiempos mientras exploraban un reino místico. Fue extremadamente extraño. Suspiro, las consecuencias de abusar de la suerte de las tierras sagradas finalmente han aparecido. En las tierras sagradas de la raza humana, Jebusuang no pudo evitar suspirar después de escuchar todo tipo de noticias. Sólo los reyes titulados en las tierras sagradas sabían de la pérdida de suerte. Aquellos debajo del reino del rey titulado no estaban calificados para saber sobre esto. Después de todo, ¿este tipo de cosas no rompería la moral de las masas? Los gobernantes de las distintas tierras sagradas no eran estúpidos. Aunque todas estas personas eran combatientes de bajo nivel, todavía eran muy importantes para la comunidad cuando estaban unificadas. Después de todo, no podrían sustentar una tierra sagrada tan grande con sólo unos pocos reyes titulados. Para convertirse en una facción de tierras sagradas, uno tenía que tener una jerarquía completa de menor a mayor. Sólo entonces la fundación de las tierras sagradas podría durar mucho tiempo en la zona del mar. Si un grupo de reyes titulados muriera antes de que pudieran abrirse paso hacia un nuevo reino y no hubiera nuevos reyes titulados para reemplazarlos, ¿no se cortaría su sistema? Por ejemplo, después de tanto tiempo, todavía había algunas existencias en las diez tierras sagradas que rompieron la barrera del reino rey titulado y se dirigieron a áreas marítimas de nivel superior. Sin embargo, después de ir allí, ya no pudieron regresar al área marítima del nivel uno. A medida que esta situación se volvió cada vez más grave, Jebusuán no tuvo más remedio que hacerse cargo de ella. De lo contrario, si hiciera que todos en las tierras sagradas entraran en pánico, ¿no perdería su dignidad como el Santo Señor? Mientras tanto, Golden Rock Holy Lord y los demás también eligieron hacer lo mismo que Jebusuán. Eso iba a aparecer y suprimir todos estos asuntos primero. Sin embargo, esto sólo podría tratar los síntomas y no la causa raíz. Sin embargo, el poder de la suerte era extremadamente misterioso. Si restringieran a los discípulos y les impidieran salir, incluso alguien tan poderoso como el Santo Señor del Rock Dorado y los demás no sabía si vendría una calamidad aún mayor. Un hombre sabio dijo una vez, una vez que has tocado fondo, el único camino a seguir es hacia arriba. En este momento, era como si esta mala suerte se hubiera comprimido en las diez tierras sagradas y estuviera esperando el momento adecuado para estallar. En este momento, los diez santos señores pusieron todas sus esperanzas en el antepasado del Rock Dorado y los demás. Mientras pudieran matar a Zuyu, el problema del debilitamiento de la suerte de las tierras sagradas no causaría mucho efecto. Con muchos reyes titulados protegiendo las tierras sagradas, eran suficientes para asegurar el ascenso y la caída de las facciones de las tierras sagradas durante diez mil años si no hubiera variables como Zuyu. En las tierras sagradas de la raza humana, había una hermosa mujer que exudaba un aura heroica de pies a cabeza. Sin embargo, su expresión actual no era buena. Esta persona no era otra que Gu Jun, que estaba en el mismo grupo de supervivientes que Zuyu. Estaba entre los diez primeros en el área marítima para principiantes y su nombre de usuario era Zhao. ¿Qué pasó en la zona del mar? ¿Por qué disminuyó tanto la suerte de las tierras sagradas humanas? A los ojos de Gu Jun, la luz de la suerte que originalmente era tan deslumbrante como el gran sol había disminuido cada día más severamente desde que salió su maestra. Es posible que los cultivadores comunes no puedan sentirlo, pero Gu Jun era diferente. Su habilidad estaba relacionada con la suerte. Por eso podía ver estas cosas. Originalmente, cuando las tierras sagradas de la raza humana eran prósperas, con la ayuda del poder de la suerte para cultivar, la fuerza de Gu Jun aumentaría a pasos agigantados. Ahora que el poder de la suerte de los humanos estaba disminuyendo, el cultivo de Gu Jun también se vio afectado. Espero que no le pase nada al maestro. Al darse cuenta de que el poder de la suerte no mostraba signos de recuperación, Gu Jun no pudo evitar orar en su corazón. Gu Jun ni siquiera tenía la fuerza de un rey marcial. Ante tal situación, ella no podía hacer nada en absoluto. Sólo podía orar en silencio por la seguridad de su maestra. Si Gu Jun tuviera la fuerza de un rey titulado, podría usar su habilidad para revertir la deteriorada situación de las tierras sagradas humanas. Desafortunadamente, con su fuerza actual, incluso si arriesgara su vida, no podría cambiar la situación general. La suerte de las diez tierras sagradas estaba decayendo. Habían perdido más de cien años de suerte. Esto había estado sucediendo desde que un grupo de viejos poderes de las tierras sagradas usaron el poder de la suerte para fijar la ubicación de Su Yu y comenzaron a perseguirlo. La suerte de las diez tierras sagradas comenzó a fluir a una velocidad similar a la de la apertura de una presa. Este fue el precio a pagar para matar a Su Yu, el elegido. Estaría bien si tuvieran éxito. Si es así, la suerte de todas las tierras sagradas podría cambiar y aumentar enormemente. Si el asesinato fracasó, no hacía falta decir nada más. Básicamente serían eliminados. Dependería de quién de los dos partidos fuera más fuerte. El día quince de la persecución, la distancia restante era de dos quintos. Al vigésimo día de persecución, la distancia restante era de una quinta parte. El día veinticinco de la persecución, los puntos de luz de ambos bandos se superpusieron. En el cielo sobre una vasta zona marina, el ancestro del rock dorado, que había regresado a su forma humana, liberó casualmente a todos de su equipo mágico y habló. Todos, la otra parte, se esconde en un radio de cinco kilómetros de este lugar. Incluso si tenemos que buscar en este lugar, debemos encontrarlo. Resultó que el pequeño espejo sólo podía localizar la ubicación aproximada de su Yu. No pudo precisar su ubicación exacta. Esto se debía a que cuanto más preciso era, mayor era el agotamiento del poder de la suerte. No se sabía si quemar mil años de suerte de las diez tierras sagradas era suficiente para revelar la ubicación exacta de su Yu. Al principio, el espejo celestial podía fijarse en su Yu. Sin embargo, sólo pudo fijarse en él con precisión en ese momento. Después de todo, las diez tierras sagradas lo habían pagado. Sin embargo, la última parte de la oración fue para espiar a una variable como su Yu. Con cien años de poder de la suerte, no pudo fijar con precisión su ubicación exacta. De lo contrario, no habría mostrado un pequeño punto rojo. En cualquier caso, ya era suficiente para fijar un radio de cinco kilómetros. Afortunadamente, todos eran reyes titulados y la distancia de cinco kilómetros se cubrió en un abrid y cerrar de ojos. Mientras una persona descubriera a su Yu, las demás lo seguirían inmediatamente. De hecho, su Yu estaba dentro de un radio de cinco kilómetros de esta zona marítima. Sin embargo, no estaba en el aire. Estaba en el mar. Incluso usó el poder del elemento agua y las reglas del agua para fusionarse con el agua de mar. A través de la investigación del pabellón de los secretos celestiales, su Yu descubrió que había un total de noventa reyes titulados bloqueando el cielo sobre el área del mar. No pudo evitar querer maldecir. Joder, ¿qué tipo de pecado cometió? ¿Metió la mano en el nido de un rey titulado? De hecho, movilizaron a tantos reyes titulados. Anteriormente, todos los reyes titulados se escondían en el equipo mágico que llevaba el antepasado Golden Rock. Se turnaban para cambiar de gente de vez en cuando, no todos salían. Por lo tanto, incluso con la ayuda del pabellón de los secretos celestiales, su Yu no sabía cuántas personas habían venido. Ahora, tenía completamente claro que había un total de noventa de ellos. Estaban realmente preocupados por él. Los reyes titulados que se habían extendido también extendieron su poderoso poder del alma y comenzaron a investigar cuidadosamente un radio de cinco kilómetros con el ancestro Golden Rock como centro. Ya fuera el aire a cinco kilómetros de altura o el agua a cinco kilómetros de profundidad bajo sus pies, todos estaban dentro del alcance de la investigación. Sintiendo el enorme poder del alma pasando a su lado, su Yu permaneció inmóvil en el lugar. No tenía ninguna intención de escapar. La otra parte no lo notó. Bajo la cobertura del pabellón de los secretos celestiales y el propio ocultamiento de su Yu, fue muy difícil encontrar a su Yu sólo con el poder del alma. Veamos quién ganaría esta batalla. Si pudieran encontrar a su Yu en los cinco días restantes, tendrían posibilidades de ganar. Si no pudieran encontrarlo, sería una lástima. Así, el aterrador poder del alma se entrecruzó y controló el aire y el agua del mar una y otra vez. Explorar cinco kilómetros de agua de mar por completo no fue fácil ni siquiera para los reyes titulados que dominaban las reglas del agua. Así, pasaron tres horas. El grupo de personas no encontró nada. Si no fuera por el hecho de que el punto rojo que representa a su Yu todavía estaba ahí, habrían sospechado que ya se había escapado. Al ver que no podían encontrar a su Yu con ese método, el ancestro del rock dorado armó de valor su corazón y rugió en voz baja, usa la formación de matriz para bloquear todo dentro de un radio de cinco kilómetros. No creo que no podamos encontrarlo después de quemar toda el agua de mar. Al escuchar eso, algunos reyes titulados que eran competentes en formaciones de matrices establecieron una matriz de sellado con el ancestro de Golden Rock como centro. Incluso si todos fueran reyes titulados, sólo podrían bloquearlo por un periodo de tiempo. Además, para evitar que su Yu escapara, el área cubierta por este conjunto no era sólo de diez kilómetros, sino también aproximadamente un 10% más grande. Después de aislar el agua de mar circundante que llenaba esta área, algunos reyes titulados que dominaban las reglas del tipo fuego comenzaron a hervir el mar. Respecto a esto, su Yu, que se escondía en esta zona, todavía no hizo nada. Aunque estos reyes titulados habían establecido un conjunto de sellado, eso no significaba que su Yu no pudiera escapar de este conjunto. Después de comprender las reglas del espacio, su Yu podría salir a través de la capa intermedia del espacio. Sin embargo, si se fuera ahora, la otra parte aún podría buscarlo. También podría perder más tiempo. A través del pabellón de los secretos celestiales, su Yu también descubrió que el espejo que flotaba en la mano del hombre pájaro en el cielo se usaba para fijar su posición. Por lo tanto, su Yu tenía un plan en su corazón, pero tenía que encontrar el momento adecuado. Pronto se evaporó una gran cantidad de agua de mar. Sin embargo, a esta velocidad, llevaría algún tiempo quemar toda el agua de mar en esta zona. Pasaron 10 minutos, 20 minutos y una hora. Con la cooperación de los reyes titulados, el agua en el área que estaba rodeada por la formación de matriz estaba básicamente a punto de quemarse hasta secarse. Sin embargo, nadie encontró ningún rastro de su Yu. Al ver esta escena, la expresión del ancestro de Golden Rock mientras flotaba en el aire no pudo evitar verse un poco fea. Según el espejo, la otra parte estaba claramente en esta zona. ¿Por qué no pudieron encontrarlo? En ese momento, su Yu ya no estaba en el charco de agua. Mientras el grupo de personas estaba configurando la matriz en este momento, su Yu ya se había integrado silenciosamente en la capa intermedia del espacio. Con la ocultación del pabellón de los secretos celestiales, las ligeras fluctuaciones espaciales no atrajeron la atención de los reyes titulados. En este momento, si alguien pudiera ver a través del aire, probablemente descubriría que su Yu estaba escondido en la capa intermedia del espacio. Se acercaba al ancestro Golden Rock a una velocidad extremadamente lenta. Golden Rock, toda el agua de mar se ha quemado hasta secarla, pero todavía no hemos encontrado nada. Uno de los ancestros de las Tierras Sagradas envió una transmisión de voz al ancestro de Golden Rock. Retirémonos primero de la formación de matriz y unamos fuerzas para atacar esta región de formación de matriz. No creo que no podamos obligarlo a salir. Al escuchar la transmisión de voz, el ancestro de Golden Rock se volvió completamente despiadado. Estaba preparado para reunir el poder de noventa reyes titulados para limpiar esta área. Sin la obstrucción del agua de mar, una gran cantidad de poder de reglas podría cubrir completamente cada rincón de esta área. Dios mío, si su Yu no pensara en una forma de escapar, definitivamente lo expulsarían. Eso se debió a que la fuerza combinada de noventa reyes titulados fue suficiente para destruir el espacio en esta área. En ese momento, su Yu ya no podría esconderse dentro de la capa intermedia del espacio. De repente, en este momento, un poder ilusorio aterrador recorrió el cuerpo del ancestro del rock dorado. El ancestro de Golden Rock no pudo evitar quedar un poco aturdido. Cuando reaccionó, el ancestro de Golden Rock de repente se dio cuenta de que su mano parecía algo vacía. Cuando vio que el espejo que tenía en la mano había desaparecido repentinamente, la cabeza del antepasado del rock dorado zumbó y quedó estupefacto. Él está cerca. Conoce las reglas del espacio y la ilusión. Todos, tengan cuidado. Después de volver a sus sentidos, el ancestro de Golden Rock rugió locamente. Resultó que su Yu aprovechó la distracción momentánea del ancestro del rock dorado y usó directamente el poder del ojo del dios de la ilusión, causando que el ancestro del rock dorado estuviera un poco distraído por uno o dos segundos. Luego, aprovechó esto para arrebatarle el espejo de la mano al ancestro de Golden Rock. No se puede culpar al ancestro de Golden Rock por ser descuidado. Había estado sosteniendo el espejo en su mano. Después de todo, tenía que observar constantemente la posición de su Yu. Si no lo tenía en la mano, ¿dónde debería colocarlo? Además, el ancestro de Golden Rock en realidad quería usar el espejo para atraer a su Yu. Además, pensó que ya había elaborado un plan infalible. La superficie de su cuerpo estaba cubierta por el poder de las reglas. Mientras su Yu se atreviera a mostrar su rostro, definitivamente podría derrotarlo. Al final, no importa cuánto lo pensó, no esperaba que su Yu conociera las reglas del espacio y las aterradoras reglas de la ilusión. La combinación de los dos factores hizo que el ancestro de Golden Rock fuera descuidado. Si su Yu sólo confiara en las reglas del espacio, no sería tan fácil para él arrebatarle el espejo al antepasado Golden Rock. Después de todo, no se podía jugar con este viejo. Sin embargo, el poder del ojo del dios de la ilusión todavía era bastante poderoso para los reyes titulados. Por lo tanto, era normal que el ancestro de Golden Rock fuera engañado ya que no entendía completamente la habilidad de su Yu. En ese momento, los reyes titulados que escucharon el rugido del ancestro del rock dorado brillaron y llegaron a su lado. Cuando vieron al antepasado de Golden Rock con una expresión fea en su rostro y sin espejo en la mano, el grupo de personas no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Todos, abandonen la formación rápidamente y ataquen esta área con todas sus fuerzas. En este momento, el ancestro de Golden Rock envió una transmisión de voz ansiosa. Al ver eso, los reyes titulados no tuvieron tiempo de preguntar y abandonaron el alcance de la formación de matriz. Sin embargo, nadie sabía que su Yu ya había abandonado esa zona. En ese momento, estaba escondido muy lejos y estaba viendo el programa. Si no poseían nada que pudiera determinar su ubicación, este grupo de reyes titulados no era nada para su Yu. Esto era completamente normal. Después de dominar las reglas del espacio, fue muy voluntarioso. Sería un asunto diferente si también existiera una existencia entre el ancestro de Golden Rock y su grupo que hubiera comprendido las reglas del espacio. Sin embargo, eso era obviamente imposible. Si realmente existiera un rey titulado así, habrían sido atrapados y bloqueados por su Yu hace mucho tiempo. Los reyes titulados que habían comprendido las reglas del espacio eran mucho más rápidos que los ancestros del rock dorado que habían comprendido las reglas de la velocidad. Su Yu aún no había comprendido sus reglas del espacio al nivel de un rey titulado. Esta fue también la razón por la cual el ancestro de Golden Rock y los demás aún podían perseguirlo. En ese momento, los reyes titulados que ya habían abandonado el alcance de la matriz también comenzaron a lanzar un ataque destructivo en la región cubierta por la matriz. En un instante, una gran cantidad del poder de las reglas surgió en la región de formación de la matriz y el espacio se hizo añicos. Sin embargo, al mismo tiempo, las reglas del mundo también estaban reparando estos espacios destrozados. Después de bombardear toda la región, todavía no había señales de su Yu. El ancestro de Golden Rock no pudo evitar palidecer. ¿Qué está pasando, rock dorado? Los ancestros de las otras nueve tierras sagradas preguntaron con expresión fea. En la región de la matriz, la otra parte usó el poder de las reglas de la ilusión sobre mí, haciéndome caer temporalmente en una ilusión. Al mismo tiempo, usó las reglas del espacio para arrebatarme el espejo que tenía en la mano. Ante esta pregunta, el antepasado de Golden Rock les contó todo lo que había experimentado hace un momento. Todos, vengan. Al escuchar esto, los ancestros de las pocas tierras sagradas no pudieron evitar rugir. Ahora que ya había sucedido, no tenía sentido hacer que el ancestro de Golden Rock asumiera la responsabilidad de esto. A continuación, tuvieron que encontrar una manera de lidiar con un rey titulado que dominaba las reglas del espacio y las reglas de la ilusión. Para ser honesto, si alguno de ellos se encontrara con la situación que el ancestro de Golden Rock acababa de encontrar, el resultado probablemente sería el mismo. En ese momento, el papel entre las dos partes cambió. Ahora, era el turno del ancestro Golden Rock y los demás de preocuparse por el ataque de Suyu. En el momento en que pensaron que una persona que dominaba las reglas del espacio y tenía la fuerza de combate de un rey titulado se escondía en la oscuridad, incluso los antepasados de las tierras sagradas no pudieron evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Sin embargo, sin el espejo de posicionamiento, no pudieron encontrar ningún rastro de Suyu. Vamos. Regresemos a las tierras sagradas, lo antes posible. Las personas que no estaban de humor para seguir persiguiendo tenían la intención de retirarse. Frente a un enemigo al que ni siquiera podían deducir y conocía las reglas del espacio, el grupo de reyes titulados no se atrevió a actuar solo. En respuesta, el ancestro de Golden Rock comenzó a liberar sus artefactos mágicos y puso a todos en ellos. Luego, se transformó en su verdadera forma de un enorme rock y rápidamente abandonó esta área. Hay que decir que el grupo de viejos fue bastante decisivo. Después de descubrir que no podían bloquear a Suyu, eligieron directamente regresar al área del mar central para protegerse de él. Un grupo de viejos zorros astutos. Pensar que querían cazarme. Mientras Suyu estaba sentado en el barco fantasma, descubrió que los puntos de luz que representaban a la otra parte en el mapa 3D del pabellón de los secretos celestiales estaban comenzando a regresar. Inmediatamente comprendió lo que estaban haciendo estos viejos. Al descubrir esta situación, Suyu no tenía intención de salir. Ese grupo de viejos se había reunido y eran extremadamente innobles. Realmente no había una buena oportunidad para lanzar un ataque furtivo. Era mejor esperar un tiempo. Después de que su fuerza aumentara, ajustaría las cuentas una por una. Cuando el antepasado de Golden Rock descubrió que no había nada más que pudiera hacer, decidió volar de mala gana. El asedio y la interceptación esta vez fueron un completo fracaso. Un total de 90 reyes titulados no pudieron detener a la otra parte. ¿No sería en el blanco de la broma si la gente se alterara? Además, este asunto ya no era una broma. Las diez tierras sagradas tuvieron que enfrentarse a un tipo extremadamente aterrador. En este momento, Suyu conducía el barco fantasma en la dirección opuesta al ancestro del rock dorado. Planeaba encontrar un rincón al azar y ocultar su fuerza primero. Después de ser perseguido durante casi un mes, sería extraño si Suyu no se defendiera. El ancestro de Golden Rock y los demás también corrieron a las tierras sagradas con todas sus fuerzas. En la zona del mar central, la suerte de las diez tierras sagradas se estaba agotando a gran velocidad. Desde que los reyes titulados no lograron asediar a Suyu, la velocidad de este agotamiento fue como una inundación. Por otro lado, la suerte de Suyu comenzó a mejorar. Esta era la voluntad de los cielos. Si no lograban asediar a Suyu, que tuvo mucha suerte, definitivamente se convertirían en su trampolín para alcanzar un reino superior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la suerte de las tierras sagradas muestra signos de aniquilación? En las tierras sagradas de la raza humana, Wu Jun también despertó de su reclusión. Como cultivadora que confiaba en la suerte de las tierras sagradas, naturalmente podía sentir los cambios en la suerte de las tierras sagradas humanas en todo momento. Pero ahora, se dio cuenta de que la suerte de las tierras sagradas humanas había disminuido en gran medida, e incluso había una leve señal de que se había agotado por completo. Si esto continuara, todas las tierras sagradas humanas probablemente enfrentarían una calamidad. No, cuando la maestra regrese, tengo que persuadirla. Wu Jun había tomado una decisión. Ya no estaba de humor para continuar con su reclusión. En cambio, rápidamente corrió a las tierras sagradas humanas para investigar. Ante la situación actual, Wu Jun sintió que tenía que hacer los preparativos con anticipación. Para ser honesto, Wu Jun no tenía la intención de vivir o morir con las tierras sagradas humanas. Hasta ahora, Wu Jun era relativamente cercana a su maestra. Ella no interactuó mucho con los demás. En cuanto a Yebu Suang, el santo señor del rock dorado y los demás, estaban tan ansiosos que estaban a punto de pisotear. Debido a que había muchas cosas que ya no podían ser reprimidas, todas las tierras sagradas estaban en estado de pánico. Se difunden todo tipo de rumores. Además, las facciones bajo las tierras sagradas también estaban implicadas por las tierras sagradas. Mucha gente no se atrevió a salir a explorar por miedo a morir afuera. Fue principalmente porque recientemente había habido demasiadas noticias de muerte. Hubo muchos tipos de noticias. Por ejemplo, cierto discípulo que fue atacado por criaturas marinas mientras viajaba. También hubo noticias sobre un discípulo peleando con una facción grande debido a un conflicto. De todos modos, todas las noticias terminaron con alguien muriendo. En cualquier caso, había todo tipo de formas extrañas de morir. Era como si toda la zona del mar central estuviera cubierta por una capa invisible de mala suerte. En este momento, cuanto menor sea la conexión de uno con las tierras sagradas, menor será el impacto. Esta ola de ataques contra su Yu terminó con la derrota total de las diez tierras sagradas. Además, había problemas en el horizonte. En la misteriosa zona del mar, el espíritu del espejo celestial decidió no aceptar más solicitudes de las diez tierras sagradas porque sentía que podría verse implicada más adelante. Dios mío, mientras el antepasado del rock dorado y los demás regresaban corriendo como locos, claramente no esperaban que el espejo celestial se declarara en huelga. Si imprudentemente persiguieran a su Yu en esa situación, las cosas definitivamente terminarían mal para ellos. Con la personalidad de su Yu, definitivamente ajustaría cuentas con el área del mar central más tarde. En ese momento, si su Yu pudiera sacudir el espejo celestial, probablemente no lo dejaría ir. En cuanto a las criaturas del área marina, su Yu no se molestaba en matar a las que estaban por debajo del nivel rey. Sólo mataría criaturas de nivel rey. El asesinato era un tema constante en la zona del mar. Era matar o morir. Su Yu no tenía ningún resentimiento hacia las diez tierras sagradas. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que este lugar era así. Si uno tuviera fuerza, podría jugar como quisiera. Si no tuvieran fuerza, los molestarían. Fue muy normal. En este momento, su Yu, que casualmente había encontrado un lugar remoto en el área marítima de nivel 1, colocó la Isla del Caos nuevamente en la superficie del mar desde el barco fantasma. Después de permanecer en la cabina del barco fantasma durante 25 días, el barco fantasma no pudo soportarlo más. La carga energética era demasiado pesada. Si no fuera por el hecho de que su Yu voló a su propia velocidad durante la distancia restante, Ghost Ship habría necesitado algo de tiempo para enfriarse. Es posible que ni siquiera pueda almacenar la Isla del Caos durante tanto tiempo. Después de hacer que Sou Yi usara el pabellón de los secretos celestiales para comprobar las áreas marinas circundantes, Sou Yi se recluyó. Después de usar continuamente las reglas del espacio, Sou Yi tenía cierta comprensión de las reglas del espacio. Si no aprovechara esta oportunidad para ver si podía romper el ámbito de las reglas actuales, no sería fácil encontrar esa oportunidad nuevamente después de que la comprensión se disipara. A. A. Sou Yi estaba inmerso en las reglas del espacio, sentía que su comprensión del mismo se fortalecía constantemente. Si su comprensión anterior del espacio estaba en el nivel 1, ahora estaba al menos en el nivel 2, y seguía aumentando. Al mismo tiempo, los seres vivos en la Isla del Caos también realizaban actividades de oración diarias para proporcionar el poder de la fe a la estatua de la Deidad de Su Yu. Después de todo, el poder de la fe también era una de las cartas de triunfo de Su Yu. Si no aprovechaba su tiempo libre para acumular más, no tendría tiempo de acumular el poder de la fe cuando la batalla comenzara más tarde. Además, Su Yu había colocado la réplica del Angel Reincarnation Pool que había obtenido de Jesús en la Isla del Caos para acumular poder de luz. Algunos seres vivos con poco potencial podrían ingresar al Angel Reincarnation Pool y transformarse en criaturas de tipo luz. Su Yu le había instruido a Sou Yi sobre esto. Aquellos que sintieran que su potencial era insuficiente podrían postularse para ingresar al estanque de reencarnación del ángel para someterse a una purificación. Sin embargo, debido a que el poder de la luz era limitado, tuvieron que hacer cola. Por supuesto, aquellos con alto potencial no tenían que entrar. Así, Su Yu cayó en un estado de reclusión. El tiempo pasó minuto a minuto mientras comprendía las reglas. En cuanto al antepasado de Golden Rock y los demás, finalmente regresaron a las tierras sagradas en el área del mar central después de casi un mes. Sin embargo, cuando regresaron y descubrieron la conmoción en las tierras sagradas, los reyes titulados no pudieron evitar palidecer. Porque ya podían sentir que la suerte de las tierras sagradas se estaba agotando rápidamente, como un gran cubo de madera con un enorme agujero. Además, utilizaron todo tipo de métodos para evitar que su suerte se agotara, pero no pudieron tener éxito. Golden Rock, ¿qué crees que deberíamos hacer con este asunto ahora? En este momento, los ancestros de las tierras sagradas se reunieron y cuestionaron fríamente al ancestro del rock dorado. Después de todo, el catalizador de este asunto fue causado por las tierras sagradas de Golden Rock. Las tierras sagradas de Golden Rock tenían una responsabilidad innegable por esto. Además, el espejo también fue arrebatado cuando estaba en manos del ancestro Golden Rock. Sería extraño si los ancestros de las otras tierras sagradas no estuvieran furiosos. Si no fuera por el hecho de que atacar ahora sólo empeoraría la situación, el ancestro del rock dorado probablemente no podría evitar una brutal paliza. Con los nueve ancestros de las tierras sagradas trabajando juntos, aún podrían castigar al ancestro Golden Rock. En este punto, creo que tengo que ir al espejo celestial nuevamente y ver si Lord Mirror Spirit tiene alguna solución. El ancestro de Golden Rock sintió un hormigueo en el cuero cabelludo por las miradas de las nueve personas. Habló directamente. Los nueve ancestros de las tierras sagradas no pudieron evitar fruncir el ceño cuando escucharon las palabras Haddon y Mirror. Cada vez que pedían ayuda al espejo celestial, tenían que pagar con el poder de la suerte. Ahora, el poder de la suerte en las tierras sagradas ya se estaba agotando rápidamente. ¿Podría ser que todavía tuvieran que gastar una suma de poder de suerte en esto? Todos, esta es la única solución que tenemos ahora. Si dejamos que el poder de la suerte de las tierras sagradas escurra, todas las tierras sagradas probablemente terminarán desmoronándose. Al ver que los nueve viejos todavía dudaban, el antepasado del rock dorado no pudo evitar sentirse un poco ansioso. En este momento, no tenemos buenas ideas. Solo podemos ir al espejo celestial. En este momento, el antepasado de las tierras sagradas humanas expresó directamente su opinión. Con la primera persona tomando la iniciativa, los demás pensaron por un momento y decidieron estar de acuerdo. Por lo tanto, las diez personas, incluido el antepasado de Golden Rock, instalaron directamente sus luces voladoras y se prepararon para visitar la misteriosa zona del mar. Sin embargo, lo que los diez no sabían era que el espejo celestial probablemente los ignoraría esta vez. Pronto, el antepasado Golden Rock y los demás aparecieron en la misteriosa zona del mar. Lord Espíritu Espejo, tenemos algo que preguntarle. Por favor, preséntese. Las diez personas que volaron hacia el espejo celestial se inclinaron ante él. No puedo hacer nada al respecto, ustedes pueden regresar. No hay necesidad de seguir viniendo aquí. Tan pronto como los diez terminaron de hablar, la fría voz femenina sonó en los oídos de todos. Las diez personas que escucharon esto se sintieron paralizadas. ¿Qué estaba pasando ahora? No era así como se suponía que debían ser las cosas. Señor Espíritu Espejo, Señor Espíritu Espejo. El antepasado de Golden Rock y los demás gritaron apresuradamente de pánico. Sin embargo, esta vez, no hubo respuesta del espíritu del espejo celestial. Al ver esta situación, la expresión del antepasado Golden Rock y los demás se volvió amarga. Afortunadamente, no estaban tan locos como para atreverse a atacar el espejo celestial. Las diez personas no se atrevieron a decir nada y sólo pudieron abandonar abatidos la misteriosa zona del mar. Por la reacción del espíritu del espejo celestial, este asunto fue tan grande que ni siquiera el espejo celestial se atrevió a interferir. A juzgar por esto, el ancestro de Golden Rock y los ancestros de las otras diez tierras sagradas sabían muy bien que si no podían sobrevivir a esta calamidad, morirían. Todos, regresaré a las tierras sagradas para hacerme cargo de la situación primero. Después de decir esto, el ancestro de Golden Rock se convirtió directamente en un rayo de luz y se escapó. Si no se iba ahora, realmente sentía que le iban a dar una paliza. Los otros nueve cultivadores de rostro osco no dijeron nada en respuesta. También se transformaron en rayos de luz y regresaron a sus respectivos hogares. En las tierras sagradas humanas, Wuyun llegó al lugar donde se cultivaba su maestro Ouyán Aoyue. Maestro, solicito audiencia. Wuyun, que había llegado fuera de la cueva de Aoyue, gritó solemnemente. Adelante. Justo cuando Wuyun terminó de hablar, una voz inmediatamente sonó desde la morada de la cueva. Al escuchar esto, Wuyun entró en la cueva. Juner, estás aquí. Al ver a Wuyun, la expresión de Ouyán Aoyue inconscientemente mejoró un poco. En este momento, Wuyun, que ya había caminado hacia el lado opuesto de Ouyán Aoyue, parecía vacilante. Era como si tuviera algo que preguntar pero no supiera cómo decirlo. Juner, parece que tienes algo que preguntarme. Dime, ¿encontraste dificultades en tu cultivación o algo así? Al ver a su discípula así, Ouyán Aoyue no pudo evitar sentir curiosidad. Maestro, la suerte de las tierras sagradas se está agotando rápidamente. Este asunto debe estar relacionado con tu viaje esta vez. Después de reprimir los pensamientos complicados en su corazón, Wuyun preguntó en voz baja. Ouyán Aoyue frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Wuyun. Desde que el maestro se fue, descubrí que la suerte en las tierras sagradas humanas parecía estar goteando y desapareciendo rápidamente. Especialmente en el día 25, la velocidad a la que la suerte fluyó aumentó drásticamente. En este momento, Wuyun estaba hablando sola. Tienes razón. La pérdida de suerte en las tierras sagradas está relacionada con mi salida esta vez. Además, tiene mucho que ver con un visitante del espacio exterior. En este punto, Ouyán Aoyue miró a Wuyun con una mirada complicada. ¿Conoces a esta persona? Ouyán Aoyue parecía haber pensado en algo. Con un pensamiento, delineó directamente el rostro de Suyu en el aire. Después de mirar cuidadosamente la cara en el aire, Wuyun sacudió levemente la cabeza. Suspiro, el nombre de esta persona es Wuyu. Es alguien del espacio exterior, como tú. Sin embargo, su fuerza es extremadamente aterradora. Tiene al menos la fuerza de un rey titulado y ha dominado muchas reglas del espacio, reglas de la ilusión, etc. Esta vez, las diez tierras sagradas, incluyéndome a mí, enviaron un total de 90 reyes titulados para matar a esta persona. Al final, ni siquiera vimos a la otra parte y nos asustó durante todo el camino de regreso al área marítima central. Ouyán Aoyue no se sorprendió al ver que su preciosa discípula no conocía a Suyu. Ouyán Aoyue no tenía intención de ocultarle este asunto a Wuyun porque no podía ocultarlo por mucho tiempo. Ouyán Aoyue tenía la sensación de que toda la zona del mar central pronto enfrentaría una calamidad aterradora. Espera, maestro, ¿cómo dijiste que se llamaba esta persona? Temerosa de haber escuchado mal, Wuyun preguntó con incertidumbre. Su nombre es Wuyú. ¿Pensé que no lo conocías? Ouyán Aoyue notó la extraña reacción de Wuyun e inmediatamente agregó. Maestro, sospecho que esta persona es la existencia más aterradora en nuestra área anterior. Su nombre de usuario es Yu, y solo llegó a la zona del mar unos días antes que yo. Si realmente es él, maestro, creo que deberíamos correr lo más lejos que podamos. El poder de las diez tierras sagradas combinados probablemente no será suficiente para matarlo. Después de todo, solo ha estado en esta zona marítima durante menos de medio año y su fuerza ya se ha disparado al reino del rey titulado. Si le damos más tiempo. En este punto, Wuyun no continuó hablando. No era necesario decir el resultado en voz alta. Al escuchar esto, Ouyán Aoyue no pudo evitar soltar un grito ahogado. En menos de medio año, había avanzado desde debajo del reino rey al reino rey titulado. ¿Qué tipo de concepto era éste? Ouyán Aoyue ni siquiera se atrevió a pensar en ello. ¿Yuner, está seguro? Después de volver a sus sentidos, Ouyán Aoyue preguntó apresuradamente. Sí, tengo la sensación de que este Suyu debería ser él. Ante el interrogatorio de Ouyán Aoyue, Ouyán asintió y respondió. Para ser honesto, Ouyán Aoyue quería huir y abandonar las tierras sagradas humanas en este punto. Después de saber qué tipo de enemigo anormal se enfrentarían las diez tierras sagradas, Ouyán Aoyue quedó estupefacto. Ouyán Aoyue solo sabía que Suyu era un visitante del espacio exterior, pero no sabía cuántos años tenía ni cuánto tiempo había estado en la zona del mar. Nadie más sabía sobre esto. Debido a que antes había habido visitantes del espacio exterior en el área marítima de nivel uno, era difícil determinar cuándo había llegado la otra parte al área marítima. Ahora que sabía exactamente cuánto tiempo le tomó a Suyu crecer, el miedo de Ouyán Aoyue era completamente razonable. Si había esperanza, entonces estaba bien luchar. Sin embargo, frente a una existencia tan invencible y aterradora, Ouyán Aoyue sintió que todavía quería vivir un poco más. Juner, no le cuentes a nadie sobre esto. Espera mis instrucciones. Después de volver a sus sentidos, Ouyán Aoyue instruyó a Gu Jun con preocupación. Aunque Gu Jun también era de más allá del espacio exterior, Ouyán Aoyue no tenía intención de capturarla y entregarla a las tierras sagradas. Esto se debió a que Gu Jun ni siquiera poseía la fuerza de un rey. ¿De qué sirvió entregarla a las tierras sagradas? Ella no podía causar ningún daño a las tierras sagradas en absoluto. Además, a Ouyán Aoyue realmente le gustaba este discípulo desde el fondo de su corazón, por lo que le era imposible hacer tal cosa. Fue precisamente porque sintió la sinceridad de Ouyán Aoyue hacia ella que Gu Jun decidió hablar. De lo contrario, definitivamente no lo habría hecho. Después de dejar que Gu Jun se cultivara en su cueva, Ouyán Aoyue se fue a toda prisa. Después de reflexionar un rato, Ouyán Aoyue de repente sintió que este asunto no era del todo malo para las tierras sagradas humanas. Si encontraba el momento adecuado, podría hacer que la raza humana se situara en la cima del área marítima del nivel 1. Después de todo, Ouyán Aoyue ya había aprendido de Gu Jun que Su Yu también era un humano y no una raza extranjera. A los ojos del ancestro de Golden Rock y los demás, era cierto que Su Yu había aparecido en su forma humana, pero no estaban seguros de cuál era la raza real de Su Yu. Esto se debía a que las razas que habían alcanzado el rango rey básicamente podían transformarse en formas humanas. En este momento, Ouyán Aoyue, que rápidamente se había apresurado al salón principal de las tierras sagradas humanas, de repente corrió hacia Yebusuang, que estaba sobrecargado. —Anciano Aoyue, está aquí, ¿qué pasa? —Yebusuang preguntó sorprendido cuando vio a Ouyán Aoyue. —Deja de tonterías. Reúne al antepasado y a los demás. Tengo noticias importantes que conciernen a la supervivencia de las tierras sagradas. Al escuchar las palabras de Yebusuang, Ouyán Aoyue instó ansiosamente. —Bueno. Al ver la ansiedad en el rostro de Ouyán Aoyue, Yebusuang no se atrevió a ser negligente. La información fue enviada desde las manos de Yebusuang. Cinco minutos más tarde, todos los reyes titulados que habían perseguido a Su Yu y al antepasado de las tierras sagradas se reunieron en el salón principal de las tierras sagradas humanas. Esto excluía a algunos viejos que estaban recluidos en el área prohibida. —Buzuang, ¿por qué nos has reunido a todos aquí? En este momento, el antepasado de las tierras sagradas, Yegu Dao, preguntó en voz baja. El antepasado, el élder Aoyue, dijo que quiere discutir con nosotros algunas noticias importantes sobre la supervivencia de las tierras sagradas. Al ver que todos lo miraban, Yebusuang se apresuró a explicar. —Todos, por favor unan fuerzas y apliquen una barrera de reglas. Lo que voy a decir es extremadamente importante. No podemos permitir que los de otras tierras sagradas lo escuchen. Ouyán Aoyue habló solemnemente. Al ver la expresión de Ouyán Aoyue, los reyes titulados no preguntaron más. Un poder de reglas salió volando de sus cuerpos y selló todo el salón de las tierras sagradas humanas. —Anciano Aoyue, puede hablar ahora, dijo lentamente Yegu Dao, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, después de que se completó el sello. Según la información secreta que recibí, Su Yu es un humano puro. Además, cultivó de la nada y alcanzó este nivel en menos de medio año. En el momento en que Ouyán Aoyue dijo eso, los reyes titulados quedaron atónitos. —Élder Aoyue, no estás bromeando, ¿verdad? La voz de Yegu Dao temblaba. Esta noticia fue realmente demasiado impactante. Se había cultivado durante menos de medio año y era incluso más fuerte que los reyes titulados ordinarios. ¿Era todavía humano? Debe haber descendido de los cielos. Su Yu estaba en un nivel completamente diferente en comparación con las leyendas de los sabios que circulaban en el área del mar. Para ser honesto, Yegu Dao y los demás siempre habían sospechado que Su Yu se había cultivado en el área del mar durante muchos años y sólo comenzó a causar problemas cuando elevó su fuerza al reino del rey titulado. ¿Quién podría haber imaginado que Ouyán Aoyue revelaría semejante noticia? —Estoy 90% seguro. Ouyán Aoyue respondió solemnemente a Yegu Dao y a los demás para disipar sus dudas. —Élder Aoyue, ¿de dónde sacaste esta información? Después de que Yegu Dao se calmó, comenzó a preguntar. —Aprendí de mi discípulo. También es una visitante del espacio exterior. Por lo que dijo, cuando Su Yu fue teletransportado a esta zona marítima, debería ser la persona más fuerte en su zona. Además, su habilidad es extremadamente aterradora. Ante la pregunta de Yegu Dao, Ouyán Aoyue no ocultó la fuente de la noticia. Ancestro, el discípulo del élder Aoyue es de hecho del espacio exterior. Además, tiene un talento excepcional. En un corto periodo de tiempo, cultivó su fuerza en el reino del señor marcial. Se la puede considerar un genio incomparable. En este momento, agregó Yebu Suang. Al escuchar esto, Yegu Dao y los otros reyes titulados no preguntaron a Ouyán Aoyue por qué aceptaría a un visitante del espacio exterior como su discípulo. Este asunto era insignificante frente al asunto de Su Yu. —Élder Aoyue, ¿qué tipo de planes tienes ahora? —preguntó Yegu Dao. —Siento que la apariencia de Su Yu es un arma de doble filo para el área del mar central. Actualmente, las tierras sagradas humanas ocupan el último lugar entre las diez tierras sagradas. Creo que incluso si Su Yu llega al área del mar central, no nos atacará primero. En cambio, dará prioridad al ataque a las otras nueve tierras sagradas. Si las nueve tierras sagradas no pueden detener el ataque de Su Yu en ese momento, creo que podemos tomarlo como el amo de las tierras sagradas humanas y eliminar las otras nueve tierras sagradas de una sola vez. Cuando Su Yu vaya a una zona marítima más alta, las tierras sagradas seguirán bajo nuestro control. Cuando Ouyán Aoyue vio que las miradas de todos estaban fijas en ella, expresó sus pensamientos. En el momento en que terminó de hablar, el enorme salón humano instantáneamente quedó en silencio. Esto se debió a que sus palabras realmente lo sorprendieron. Pero después de pensarlo detenidamente, Yegu Dao y los demás no tuvieron más remedio que aceptar que éste era realmente un plan factible. En primer lugar, era cierto que Su Yu era del espacio exterior, pero al mismo tiempo, también era un humano. Por lo tanto, había una alta probabilidad de que Su Yu no aniquilara directamente las tierras sagradas humanas ya que eran compañeros humanos. Por tanto, efectivamente había margen para la manipulación. Además, con la aterradora aptitud de Su Yu, probablemente entraría en una zona marítima de mayor nivel en menos de uno o dos años. Yegu Dao y los demás estuvieron de acuerdo con este punto. Todos, creo que tenemos que mantener esto en secreto. No podemos dejar que las otras tierras sagradas lo sepan. De lo contrario, deberías conocer las consecuencias. Al ver que todos estaban pensando profundamente, Ouyana Aoyue agregó lentamente. Anciano Aoyue, antes de que Su Yu llegue al área central del mar, deje que su discípulo se quede en su cueva y entre en reclusión. Después de que Ouyana Aoyue se lo recordara, Yegu Dao añadió con voz profunda. Está bien. Ouyana Aoyue no tuvo objeciones al respecto. Después de eso, un grupo de reyes titulados de las tierras sagradas humanas conspiraron durante un periodo de tiempo con respecto a Su Yu. Sin embargo, sólo ellos sabían de que habían hablado. En este momento, si alguien que fuera competente en el camino de la suerte observara la velocidad a la que fluía la suerte de las diez tierras sagradas, descubriría que la suerte de las tierras sagradas humanas fluía a una velocidad mucho más lenta en comparación con las otras nueve tierras sagradas. Afortunadamente, los secretos celestiales estaban sumidos en el caos en este momento. Incluso los pocos reyes titulados en las diversas tierras sagradas que eran buenos en adivinación no pudieron deducir la suerte de las tierras sagradas. De lo contrario, después de descubrir la anomalía en la pérdida de suerte en las tierras sagradas humanas, las nueve tierras sagradas podrían apuntar inmediatamente con sus armas a las tierras sagradas humanas. Así, el tiempo pasaba día a día en las diez tierras sagradas mientras los reyes titulados estaban en vilo. Durante este periodo, las diversas tierras sagradas se vieron invadidas por todo tipo de problemas. Ni siquiera se atrevieron a enviar a los discípulos de las tierras sagradas a seguir entrenando afuera. Al mismo tiempo, Su Yu, que se encontraba en una zona marítima remota, tenía energía yin y yang convergiendo por todo su cuerpo. Todo tipo de poder de regla circulaba continuamente en la superficie de su cuerpo. Si uno mirara su cuerpo internamente, descubriría que las aberturas en las diversas aberturas de Su Yu se habían vuelto más condensadas. Por ejemplo, el cuervo dorado de tres patas y el sapo de Jade de tres patas en las aberturas de sus ojos simplemente parecían dos criaturas míticas atrincheradas en su interior. Después de este periodo de reclusión, los logros de Su Yu en las reglas del espacio habían mejorado mucho. Su propia fuerza de combate también se había fortalecido. No debería ser un problema para el matar a un rey titulado sin usar el ojo del dios de la ilusión en una batalla uno a uno. Después de que Su Yu dejó su reclusión, se estaba preparando para comenzar a recolectar el corazón de las islas. Durante su fuga, Su Yu descubrió inesperadamente la ubicación de muchas islas. Los registró a todos en el mapa del área marítima mientras viajaba. Ahora, sólo necesitaba regresar por donde vino a buscarlos. Su Yu planeó recolectar primero el corazón de las islas. Esperaría hasta haber acumulado una gran cantidad del corazón de las islas antes de mejorar su isla. Después de resolver estos asuntos, Su Yu planeó ir al área del mar central y atacar en secreto esas tierras sagradas. Como la otra parte tenía mucha gente, Su Yu no era estúpido. Naturalmente, no pelearía de frente. En cambio, optó por utilizar una táctica indirecta y atacar furtivamente. Desintegraría el poder de las tierras sagradas paso a paso. Luego, usaría los recursos de la otra parte para aumentar rápidamente su fuerza. Cuando su fuerza fuera suficiente para dominar el área marítima de nivel 1, Su Yu ya no necesitaría esconderse en la oscuridad. Podría simplemente empezar a atacar abiertamente. Luego, después de que Su Yu absorbió la isla del caos nuevamente en el barco fantasma, se fusionó en el aire. Los seres vivos que ya estaban acostumbrados a esto no se sintieron incómodos esta vez. En cambio, todos estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Eran muy conscientes de sí mismos. Durante el tiempo que Su Yu estuvo recluido, no hubo muchos cambios en la isla del caos. Sólo hubo un incremento de un note más de seres vivos con el poder de la luz. Todos estos eran seres vivos que habían ingresado voluntariamente a la réplica del estanque de reencarnación del ángel para someterse a la purificación del poder de la luz. Entre ellos, algunos esqueletos parpadearon con el poder de la luz. Esta luz realmente no coincidía con su apariencia. Había que decir que también había algunos esqueletos valientes entre la skeleton race. De hecho, utilizaron el cuerpo de uno muerto para someterse al bautismo del poder de la luz. Aunque no morirían en el Angel Reincarnation Pool, cuando el poder de la luz chocó con el fuego del alma de la skeleton race, el dolor fue directo a sus almas. Probablemente fue más de diez veces más doloroso que el dolor que sufrían los seres vivos comunes. Por supuesto, el potencial de los esqueletos que se habían transformado con éxito en esqueletos ligeros también había aumentado enormemente. Además, podrían absorber un rastro del poder del Gran Sol para templar sus huesos y usar el poder del Gran Sol para quemar las impurezas en las llamas de su alma para aumentar su fuerza. Después de que el esqueleto uno se sometió al poder de la purificación de la luz, ahora tenía huesos que eran como jade blanco. Además, se podían ver vagamente algunos hilos de color sangre en esos huesos de jade blanco. Después de la purificación del poder de la luz, el esqueleto uno ya había comprendido un rastro del poder de la luz. Cuando su fuerza aumentó un paso más, toda su carne y sangre podría generarse y podría reencarnarse de la muerte. En Chaos Island, el esqueleto uno no fue el único que mejoró rápidamente. Por ejemplo, después de que Flame Eagle uno y Flame Eagle dos tragaron la esencia de sangre del rock de alas doradas, su fuerza aumentó extremadamente rápidamente. Incluso Aoyan no mejoró tan rápido como ellos. Esto estuvo completamente dentro de las expectativas. Con la esencia de sangre del rock de alas doradas y su línea de sangre de pájaro divino oculto, su fuerza comenzaría a elevarse siempre que su suministro de energía pudiera mantenerse al día. Para ello, dormían después de comer y comían después de despertarse. Actualmente, estaban a sólo un paso del reino rey-demonio. Mientras tanto, Hi-Royan también había mejorado mucho. Con un suministro ilimitado de píldoras medicinales, su fuerza también había aumentado enormemente. Además, Su Yu había popularizado la técnica de iluminación de Planting Demon and Cultivation Spirit. Hi-Royan también se cultivó con el objetivo de iluminar tanto como pudiera. Si no supiera cómo aprovechar esta oportunidad, sería estúpida. En el área del mar, Su Yu saltaba locamente por el espacio y rápidamente llegó a la isla más cercana registrada en el mapa 3D del pabellón de los Secretos Celestiales. Isla de nivel 10. Descripción, la isla propiedad del hombre dragón, Mozart. Mientras Su Yu flotaba en el aire, miró hacia la isla de abajo. La información sobre la isla apareció instantáneamente frente a él. Después de confirmar que era la isla que estaba buscando, Su Yu casualmente dio unas palmaditas en la isla de abajo. En un instante, una aterradora palma de reglas envolvió el cielo sobre la pequeña isla y rápidamente golpeó. Mozart todavía dormía profundamente en la isla. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la palma gigante de las reglas lo hiciera pedazos, junto con su isla. Has matado al maestro de la isla. El corazón de la isla se está generando actualmente. En el momento en que murió el hombre dragón Mozart, Su Yu escuchó esta notificación. Sin embargo, a Su Yu, que ya había experimentado muchas tormentas, esto no le importaba en absoluto. Después de tomar casualmente el corazón de la isla, dio un paso y se fusionó nuevamente con la capa intermedia del espacio. Para obtener el corazón de la isla, la matanza era inevitable. De lo contrario, sería imposible mejorar la isla. En cuyo caso, uno debería simplemente permanecer en el área marítima de nivel uno y esperar a ser sacrificado. Cuanto más fuerte fuera uno, más indiferente sería ante la vida. Esto era similar a la forma en que las formas de vida de alta dimensión miraban a las formas de vida de baja dimensión. Fue como cuando una persona común y corriente aplastó casualmente una hormiga. Su corazón no fluctuaría en absoluto porque la hormiga era tan débil que su existencia era tan insignificante. Esto era como Su Yu en este momento. Tenía emociones como alegría, ira, tristeza y alegría. Sin embargo, con su fuerza, era muy difícil provocar tales emociones. A sus ojos, la vida y la muerte de los seres vivos comunes y corrientes eran muy normales. Su Yu, que había recogido un corazón de la isla de nivel 10, corrió a la siguiente isla sin detenerse. Mientras tanto, el clan Hi del continente rey y los otros nueve grandes clanes también habían llegado al área del mar central después de un largo viaje de varios meses. Cuando llegaron a este lugar, la gente de las 10 grandes familias dieron un suspiro de alivio. En el camino, el grupo de personas no encontró ningún peligro. Sin embargo, se habían encontrado con muchos discípulos de grandes facciones del área del mar central que salieron a entrenar. Si no fuera por la fuerza de los ancestros de los 10 grandes clanes, sería difícil llegar al área del mar central. Sin embargo, lo que no sabían era que el lugar al que habían llegado con tanto esfuerzo pronto se convertiría en un lugar afectado por las llamas de la guerra. En ese momento, este lugar sería más peligroso que cualquier otro lugar. Sin embargo, sólo los superiores de las 10 tierras sagradas sabían sobre Su Yu. La noticia no se difundió en la zona del mar central. Sin embargo, el reciente comportamiento anormal de las 10 tierras sagradas todavía hizo que muchas de las facciones más pequeñas bajo su mando se sintieran un poco incómodas. Esto se debía a que las diversas tierras sagradas actuaban de manera demasiado anormal. No sólo impidieron que los discípulos de las tierras sagradas abandonaran las tierras sagradas, sino que nadie interfirió en las batallas entre las fuerzas subsidiarias. Este fenómeno anormal desconcertó a muchas personas de fuerzas pequeñas. Además, algunas personas que querían ver el mundo sumido en el caos también habían difundido rumores sin sentido. Toda la zona del mar central parecía estar envuelta en una enorme niebla, nadie podía ver lo que pasaba en el interior. Las 10 tierras sagradas se ocupaban de sus propios asuntos. No querían preocuparse por nada más y sólo pensaban en todo tipo de formas de evitar que el poder de la suerte fluyera desde sus propias tierras sagradas. Durante este periodo, un grupo de viejos desenterraron algunos antiguos pergaminos secretos en la biblioteca de las tierras sagradas. Querían encontrar una salida a estos pergaminos secretos. Inesperadamente, realmente había una manera de compensar la suerte. Fue para saquear el poder de la suerte de algunos genios para compensar la pérdida del poder de la suerte. Sin embargo, este método sólo podría tratar los síntomas pero no la causa raíz. Como mucho, podría retrasar la pérdida del poder de la suerte. Todavía no fue suficiente para resolver su problema. Sin embargo, en este momento, retrasar la pérdida del poder de la suerte se consideró una solución temporal aceptable para el grupo de viejos. Así, en la zona del mar central, muchos prodigios famosos desaparecieron en secreto. Era como si una mano invisible los hubiera agarrado a todos. Una vez que este asunto quedó expuesto, instantáneamente causó que muchas criaturas entraran en pánico. Muchas facciones pequeñas informaron directamente de este asunto a las tierras sagradas y quisieron pedirles que investigaran. Desafortunadamente, el autor intelectual fueron estas tierras sagradas. ¿Cómo podrían descubrir algo si investigaran? Las cosas iban mejor en el lado de las tierras sagradas humanas. Por alguna razón, su poder de suerte estaba disminuyendo a un ritmo mucho más lento. Por lo tanto, no necesitaban utilizar el poder de la suerte de los prodigios de la raza humana para reponer la pérdida de suerte. Sin embargo, muchos genios humanos que también habían desaparecido en secreto. Por supuesto, su desaparición fue una medida para proteger a este grupo de genios. De lo contrario, inevitablemente serían asesinados por las otras tierras sagradas. En este momento crítico de vida o muerte, nadie seguiría las reglas. Según la clasificación actual de las diez tierras sagradas, las tierras sagradas de la montaña Golden Rock ocuparon el primer lugar. Cuando Su Yu llegara al área del mar central, lo más probable es que atacara primero las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. A continuación, atacaría según la fuerza del poder de la suerte. Mientras tanto, en el salón Golden Rock, el antepasado Golden Rock estaba sentado allí con una expresión oscura. Estaba furioso. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la suerte de las tierras sagradas fluye cada vez más rápido? En este momento, el antepasado de Golden Rock, que estaba sentado en el asiento principal, no pudo evitar rugir enojado. Ancestro, los otros ancianos ya han utilizado una técnica secreta especial, pero sólo puede tener un efecto insignificante en la pérdida de suerte en las tierras sagradas. Al escuchar el rugido enojado del antepasado, el santo señor del rock dorado, que estaba parado debajo, respondió con cuidado. ¿Qué pasa con las otras tierras sagradas? ¿Cómo están? En ese momento, el ancestro de Golden Rock, que se había calmado mucho, preguntó con rostro sombrío. El élder Hinji dijo que los secretos celestiales del área del mar han sido caóticos recientemente. Por lo tanto, no se puede deducir la situación de suerte de las otras tierras sagradas. Sin embargo, por su reacción, su suerte también debería agotarse rápidamente. HMPH continúa monitoreando las otras nueve tierras sagradas. Además, haz que Hinji piense en una forma. Si esto continúa, la suerte de las tierras sagradas definitivamente se agotará. Después de pensar por un momento, el ancestro de Golden Rock instruyó directamente. Sí, antepasado, ¿qué más podría decir el santo señor del rock dorado a la orden de su antepasado? Sólo pudo prepararse y estar de acuerdo. Después de decir esto, la figura del antepasado Golden Rock desapareció del Golden Rock Hall. Ahora que la situación era tan tensa, el antepasado del rock dorado no podía decir que no tenía nada que hacer en las tierras sagradas en todo el día. Tenía que encontrar una salida a las tierras sagradas de Golden Rock. Para ser honesto, las diez tierras sagradas no querían abandonar sus cimientos y abandonar la enorme zona marítima central. Si estuvieran dispuestos a dividirse y extenderse por todas las tierras sagradas, Suyu no podría capturar a todos de una sola vez. Sin embargo, a menos que no hubiera otra opción, los reyes titulados de las diez tierras sagradas naturalmente no elegirían este método. Después de todo, si se separaran, les resultaría muy difícil reunirse nuevamente. En cualquier caso, las diversas dinastías y sectas en el área del mar central entendieron por las reacciones de las diversas tierras sagradas que allí una calamidad sin precedentes podría ocurrir en el área del mar central. No eran tontos. Las diez tierras sagradas eran las fuerzas más poderosas en el área del mar central. Ahora, estaban ocurriendo tantos fenómenos anormales allí. ¿Cómo podrían no sospechar? Además, también se estaban difundiendo todo tipo de rumores. En un instante, todos los grandes clanes, sectas, dinastías y otras fuerzas en el área del mar central sintieron una fuerte sensación de peligro. Pero no importa cuánto lo intentaron estas pequeñas fuerzas, no pudieron determinar qué tipo de peligro enfrentaría el área del mar central. ¿Quién hubiera pensado que las diez tierras sagradas se volverían así gracias a una sola persona? Si Suyu no controlara las reglas del espacio, estarían bien. Si ese fuera el caso, las diez tierras sagradas todavía tenían la confianza de que podrían asediarlo y matarlo. Sin embargo, había dominado las malditas reglas del espacio. Por lo tanto, bajo las circunstancias en las que no podían hacerle nada a Suyu, las diez tierras sagradas sólo podían defender sus nidos. Además, les era imposible volver a salir. Si tuviera la habilidad, Suyu podría atacar directamente y luchar sólo contra toda el área del mar central. Si ganaba, el antepasado de las tierras sagradas probablemente moriría sin arrepentimientos. No es que no fueran poderosos, sino que el enemigo era demasiado invencible. Fue un error existir en el mismo periodo de tiempo que la otra parte. En cuanto a Suyu, ya había obtenido más de diez Eart of the Islands. La mayoría de ellos eran el corazón de las islas de nivel 10. Sin embargo, había uno que estaba en el nivel 11. Todavía estaba lejos de alcanzar el nivel 20. Esta isla tenía sus propias reglas. Había que tener el corazón de la isla para aumentar el nivel de la isla. No había otros métodos para expandir el tamaño de la isla. De lo contrario, Suyu podría fácilmente ocupar un continente y expandir la isla en minutos. Sin embargo, eso obviamente no funcionaría. Suyu arrojó todo el corazón de la isla que había obtenido a la torre de avance de rango. Más tarde, guardaría 1.800 piezas y mejoraría el nivel de la isla en lotes. No ampliaría la isla por ahora. Cuanto más grande era la isla, mayor era la carga sobre el barco fantasma. Estaba bien mantener su tamaño actual. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes y Suyu había regresado a la zona marítima del gran Zhou. En el camino, el número de corazón de las islas que poseía se había disparado a más de 100. Esta vez, regresó a este lugar porque quería echar un vistazo al ligeramente misterioso pabellón Tianyang. Suyu ya había obtenido la ubicación del pabellón Tianyang. Ahora, sólo necesitaba ir allí directamente. Pronto, Suyu piloteó el barco fantasma y apareció en el área marítima donde estaba estacionado el pabellón Tianyang. Tan pronto como llegó, Suyu miró el mapa tridimensional del área del mar en el conjunto misterioso celestial. En ese momento, la ubicación de una pequeña isla estaba marcada en el mapa marítimo. Estaba parpadeando con una luz roja. Nada mal. De hecho, bloqueó la detección del pabellón de los secretos celestiales. Al ver la reacción del pabellón Tianyang en el mapa marino, Suyu no pudo evitar pensar. Mientras tanto, en las profundidades de la isla donde se encontraba el pabellón Tianyang, un hombre de mediana edad vestido de blanco parecía haber sentido algo y se despertó de su sueño. Después de recibir la pertencia del pabellón Tianyang, el hombre de mediana edad vestido de blanco maldijo en su corazón y salió volando. Un experto en ti, Ken Raun. No parece el maestro detrás de escena. Suyu, que había controlado con fuerza el pabellón de los secretos celestiales para destrozar el poder de ocultación de la otra parte, también descubrió la figura del hombre de mediana edad vestido de blanco. Sin embargo, la fuerza de la otra parte sorprendió a Suyu. Si la otra parte fuera un rey titulado, Suyu todavía pensaría que es normal. Sin embargo, en realidad no era normal que él fuera sólo un rey de la cumbre. Hagamos un intento. Después de que este pensamiento pasó por su mente, Suyu abofeteó directamente el pabellón Tianyang desde una corta distancia. En un instante, una palma gigante formada por los cinco elementos apareció de repente sobre el hombre de mediana edad vestido de blanco. Danin, ¿por qué aparecería aquí un rey titulado? 1. Cuando sintió la fluctuación del poder de las reglas sobre su cabeza, el hombre de mediana edad vestido de blanco no pudo evitar maldecir por dentro. Sin necesidad de luchar de frente, el hombre de mediana edad vestido de blanco sabía que no era rival para la persona que se escondía en la oscuridad. Sin embargo, no había desesperación en el rostro del hombre de mediana edad vestido de blanco. Debe estar seguro de que podrá escapar de un rey titulado. De lo contrario, la expresión del rostro de esta persona debería ser de horror. Voy a desperdiciar otro talismán de Jade de escape otra vez. En ese momento, el hombre de mediana edad vestido de blanco sintió que le dolía el corazón. Extendió la mano y aplastó un talismán de Jade que parpadeaba con fluctuaciones espaciales. Inmediatamente, después de que la fluctuación espacial brilló, el hombre de mediana edad vestido de blanco desapareció bajo la palma de las reglas gigantes de cinco elementos de Suyu. Al ver esto, Suyu, que estaba en el barco fantasma, no pudo evitar sonreír. Como era de esperar, era diferente de los expertos ordinarios de Peak and Ground. Sin embargo, era demasiado ingenuo para pensar que podría escapar. En ese momento, el hombre de mediana edad vestido de blanco, que había usado el talismán de Jade de escape y apareció al azar a miles de kilómetros de distancia, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Antes de que el hombre de mediana edad vestido de blanco pudiera continuar volando por mucho tiempo, la figura de Suyu apareció frente a él de la nada. Al ver cómo apareció Suyu, el hombre de mediana edad vestido de blanco no pudo evitar sudar. Si no estaba viendo cosas, la otra parte parecía haber salido de la nada hace un momento. —¿Qué puedo hacer por usted, mi señor? Sikian, que se quejaba en su corazón, rápidamente tomó sus manos hacia Suyu. —¿Cuál es tu relación con el pabellón Tianyan? —preguntó Suyu, que estaba parado en el aire, casualmente. —Soy el administrador del pabellón Tianyan en esta área. Al escuchar la pregunta de Suyu, Sikian no se atrevió a ocultar nada. Sikian también tenía miedo de una existencia que dominara las reglas del espacio. Definitivamente no podría dejar atrás a la otra parte, y mucho menos luchar contra ellos. Si realmente pelearan, definitivamente terminaría muerto. Por lo tanto, sólo podía responder obedientemente a las preguntas de la otra parte. —¿Estás insinuando que el pabellón Tianyan tiene un pabellón principal, donde está, es la zona del mar central? Además, ¿qué tan fuerte es el maestro de tu pabellón? En ese momento, Suyu, que sentía bastante curiosidad por el pabellón Tianyan, lanzó una serie de preguntas. Su excelencia, este es un secreto del pabellón Tianyan. Perdóname por no poder decírtelo. Al escuchar esto, Sikian soportó la presión ejercida por Suyu. No es que Sikian no quisiera decirlo, pero había una restricción en su mente. Había mucha información de la que no podía hablar. Está bien. Lo miraré yo mismo. Como si entendiera algo, Suyu usó directamente el poder del ojo del dios de la ilusión para envolver el cuerpo de Sikian. Sikian, que estaba envuelto por la fuerza del ojo del dios de la ilusión, se dio cuenta de que estaba atado a un enorme pilar de bronce cuando volvió a sus sentidos. Además, aquí no existía el poder de las reglas. Incluso el poder de su alma estaba sellado y no pudo resistir eficazmente en absoluto. Supremo, por favor perdóname la vida. No es que no quiera decirlo, pero realmente no puedo decirlo. Al sentir su estado actual, Sikian también se llenó de miedo. Nunca había visto ni oído hablar de un método tan aterrador. Sikian originalmente pensó que incluso si la otra parte fuera un rey titulado, debería poder durar un tiempo en manos de la otra parte. Inesperadamente, fue derrotado en menos de un segundo y ni siquiera supo cómo fue derrotado. La expresión de Su Yu no cambió mucho cuando Sikian suplicó clemencia. Desde que el pabellón Tianyan se atrevió a difundir información sobre Su Yu, la relación causal entre los dos ya se había establecido. Dado que la otra parte había planteado esta causa, Su Yu, naturalmente, ajustaría personalmente personalmente las cuentas entre las dos partes. Si el pabellón Tianyan no hubiera colocado precipitadamente a Su Yu en la clasificación de prodigio del área marítima, es posible que no hubiera notado el pabellón Tianyan. Sin embargo, cuando alguien quería conspirar contra él, Su Yu, naturalmente, no lo ignoraría. Al ver que el hombre de mediana edad vestido de blanco estaba atado al pilar de bronce y no podía moverse, Su Yu casualmente señaló su cabeza. En un instante, una enorme fuerza de succión comenzó a absorber continuamente el poder del alma de Sikian. Al mismo tiempo, una semilla de vida en la punta del dedo de Su Yu crecía a una velocidad extremadamente rápida. No, por favor perdóname la vida, por favor perdóname la vida. Sintiendo que el poder de su alma se estaba agotando a una velocidad aterradora, Sikian rápidamente suplicó misericordia. Realmente no podía afrontar la muerte con calma. Si realmente no tuviera miedo a la muerte, Sikian no habría suplicado misericordia desde el principio. Sin embargo, el asunto que Su Yu había decidido, naturalmente, no se detendría sólo porque Sikian suplicara clemencia. Pronto, el alma de Sikian, que originalmente estaba extremadamente condensada, fue absorbida por Su Yu hasta que se convirtió en un estado ilusorio. En este momento, Su Yu cortó la absorción del poder vital de Sikian. La razón por la que tuvo que absorber primero el poder del alma de Sikian fue porque Su Yu estaba preparado para sondear sus recuerdos. Cuanto más débil sea el poder del alma de la otra parte, más fácil será para él. De lo contrario, Su Yu no habría podido investigar con fuerza. Después de sentir que el poder espiritual de la otra parte se extendía a su mar de conciencia, Sikian luchó con todas sus fuerzas. Sin embargo, incluso en su apogeo, no pudo liberarse del sello, y mucho menos ahora. El poder de resistencia en su mar de conciencia no tuvo mucho efecto en Su Yu. Después de que Su Yu envió un rastro de poder espiritual al mar de conciencia de Sikian, también descubrió que en las profundidades de su mar de conciencia había un misterioso poder sellador que bloqueaba sus recuerdos. En respuesta, Su Yu extendió directamente su poder espiritual. Sin embargo, en el momento en que un rastro del poder espiritual de Su Yu tocó el sello, el cuerpo del alma de Sikian reveló una expresión de dolor extremo. Fue incluso más doloroso que cuando Su Yu había absorbido el poder de su alma hace un momento. Es un poco complicado. No puedo romperlo. Si lo destruyo con fuerza, el alma de este tipo probablemente se disipará. Después de pensarlo, Su Yu directamente retractó su pensamiento espiritual del mar de conciencia de Sikian. Elige lo que puedes decir. Si no puedes decir nada, vete al infierno. Sabiendo que no podía pasar por alto el misterioso sello y sondear los recuerdos de la otra parte, Su Yu habló en voz baja. Sin la estimulación del poder espiritual de Su Yu, Sikian, que había sido sellado y torturado por un corto tiempo, finalmente se recuperó. ¿Cómo reuniste la información para compilar tus clasificaciones? Al ver que la otra parte ya se había recuperado, Su Yu preguntó casualmente. Para ser honesto, Sikian realmente quería responder la pregunta de Su Yu, pero no se atrevía a decirlo. Este pabellón Tianyan es incluso más misterioso que las diez tierras sagradas en el área del mar central. Al ver que Sikian todavía no podía decirlo, Su Yu no pudo evitar pensar eso. Sin embargo, cuanto más era así, más sentía Su Yu que el verdadero pabellón Tianyan debería ser similar a un objeto divino como el pabellón de los secretos celestiales. Kect, veamos si este tipo tiene algo útil sobre él. Cuando este pensamiento surgió en la mente de Su Yu, dejó el mundo ilusorio con un pensamiento y encontró el dispositivo de almacenamiento en el cuerpo de Sikian. Luego, antes de que Sikian pudiera retirar su reclamo de propiedad, Su Yu invadió directamente. Después de que su pensamiento espiritual entró en el anillo de almacenamiento de la otra parte, la percepción espiritual de Su Yu quedó impresa con una gran cantidad de tesoros naturales y varios cristales de energía. Sin embargo, esto no era lo que Su Yu quería. Después de hurgar en el anillo de almacenamiento de Sikian, Su Yu finalmente encontró tres cosas diferentes. No eran más que tres clasificaciones de diferentes colores. Eran los llamados rankings de prodigio del área marítima, rankings de belleza y rankings de reyes. Después de abrir casualmente estas clasificaciones, Su Yu se dio cuenta de que esto era más o menos lo mismo que las clasificaciones que poseía el pabellón de los secretos celestiales. Sin embargo, la información no era demasiado completa. Después de sentir cuidadosamente estas clasificaciones, Su Yu también sintió el poder misterioso en las clasificaciones. Este poder era similar al poder de adivinación de los secretos celestiales en el pabellón de los secretos celestiales, pero era ligeramente diferente. Era como si el mismo río principal se hubiera dividido en dos brazos diferentes. Después de arrojar las tres listas al pabellón de los secretos celestiales para su análisis, el pensamiento de Su Yu entró nuevamente en el mundo ilusorio. Como no podía leer los recuerdos de Sikian, Su Yu no tenía la intención de mantenerlo con vida. Antes de que Sikian pudiera continuar suplicando clemencia, una poderosa fuerza de succión succionó el cuerpo de su alma hasta dejarlo limpio. En el momento en que el alma de Sikian se disipó, la restricción en su conciencia también se autodestruyó. Has matado a un experto en Tiken Ground. Has obtenido un cofre del tesoro del rey. Cofre del tesoro del rey. Descripción del artículo, contiene una regla de agua cristalizada. Tu habilidad cuádruple felicidad se ha activado automáticamente. Has obtenido reglas del agua cristalizada asterisco 4. Después de matar a Sikian, Su Yu obtuvo otro cofre del tesoro y cuatro reglas de agua cristalizadas. Después de destruir casualmente a un experto en el reino rey, Su Yu no se detuvo en absoluto. En cambio, se dirigió directamente a la zona del mar central. En cuanto al pabellón Tianyang, dado que ya existía un enredo kármico entre ellos y Su Yu, naturalmente podría encontrar a la otra parte cuando comprendiera mejor las reglas kármicas. En esta etapa, era más rentable cazar a los viejos de las diez tierras sagradas. Después de configurar el barco fantasma y moverse en dirección al área marítima central, Su Yu absorbió directamente las reglas cristalizadas del agua en sus aberturas de agua. En las aberturas de agua en el cuerpo de Su Yu, las cuatro reglas del agua cristalizadas emitían continuamente el poder de comprensión de las reglas del agua. Al mismo tiempo, la altura de Gong Gong aumentó rápidamente en las aberturas de agua y su cuerpo también se volvió más corpóreo. Como las reglas de los cinco elementos llevaban el principio de crecimiento mutuo, la mejora de las reglas del agua también condujo a la mejora de las reglas de los cinco elementos. A este ritmo, las reglas de los cinco elementos de Su Yu no tardarían mucho en llegar al reino del rey titulado. Para entonces, con el poder de las cinco leyes elementales, Su Yu podría derrotar fácilmente a los otros reyes titulados. Después de todo, el poder de las cinco reglas elementales estaba por encima del poder de las otras reglas individuales. Los reyes titulados del mismo nivel no podrían resistir la rueda de los cinco elementos. Mientras Su Yu caminaba hacia el área del mar central, el grupo de viejos de las diez tierras sagradas se sintió un poco preocupado. Muchas personas incluso se despertaron sobresaltadas de su reclusión. Sintiendo que una neblina persistía en sus corazones, todos los reyes titulados que habían participado en el asedio a Su Yu ya no podían quedarse quietos. En su reino, naturalmente sabían lo que significaba este sentimiento inexplicable. Era precisamente porque sabían que tenían miedo. Para ser honesto, si Su Yu realmente no quisiera dejar ir a ninguna de estas personas, probablemente no podrían escapar a menos que escaparan del área marítima de nivel 1 y fueran a otras áreas marítimas avanzadas. Debido al enredo kármico, Su Yu pudo rastrear la causa y el efecto de estas personas que habían participado en su asedio. Mientras el hilo kármico no se cortara, Su Yu naturalmente podría seguir el misterioso hilo kármico y encontrarlos a todos. En ese momento, en las tierras sagradas humanas, el antepasado de las tierras sagradas, Yehudao, había estado recluido. Después de ser despertado, reunió nuevamente a los reyes titulados. Cuando estaba recluido, sentía una sensación de miedo, debe estar relacionado con Su Yu, debería estar acercándose al área central del mar ahora. Tan pronto como Yehudao dijo eso, algunos reyes titulados a continuación intervinieron de inmediato. Yo también sentí esa palpitación. Esos viejos de las otras tierras sagradas deberían haberlo sentido también. Elder Aoyue, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? Yehudao, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, le lanzó directamente la pregunta a Ouyanao Yue. Creo que deberíamos quedarnos quietos. Debido a que Su Yu domina las reglas del espacio, nos resulta imposible saber dónde está. Solo podemos esperar pasivamente a que llegue al área marítima central antes de desplegarnos de acuerdo con sus acciones. Ante la pregunta de Yehudao, Ouyanao Yue dio su sugerencia sin pensar. Aunque parecía una sugerencia, en realidad no lo era. Era lo mismo que antes, se esconderían y esperarían hasta que llegara al área del mar central. Más tarde, basándose en la situación de las otras tierras sagradas, verían si debían desertar y pasarse a Su Yu. Dado que Su Yu era un humano, no había nada inaceptable en que el lado de Yehudao desertara a Su Yu. En cualquier caso, en ese momento, ¿cómo podría su reputación ser más importante que su vida? Por supuesto, todo esto dependía del avance del asunto. A menos que fuera absolutamente necesario, los reyes titulados de las tierras sagradas humanas no elegirían seguir adelante con este plan. ¿Todos han escuchado lo que dijo el élder Aoyue? A continuación, quiero que todos presten mucha atención a cada movimiento en el área del mar central. Si hay alguna anomalía, infórme lo antes posible. Además, durante este periodo de tiempo, a todos los expertos del reino rey no se les permite abandonar las tierras sagradas. Transmitir mis órdenes cuando se levante esta reunión. Después de escuchar las palabras de Ouyanao Yue, Yehudao sintió que había hecho una pregunta estúpida. Por eso, añadió algunas palabras más para ocultar su vergüenza. Después de algunas discusiones, las tierras sagradas humanas ya no estaban preocupadas por la llegada de Su Yu. Sin embargo, las otras nueve tierras sagradas eran diferentes. Especialmente las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, que tenían los vínculos kármicos más profundos con Su Yu. En ese momento, el antepasado del rock dorado, que ya había establecido una ruta de retirada en el área del mar central, descubrió que las palpitaciones en su corazón no se habían disipado. No pudo evitar sentir un poco de pánico. Dudaba que la serie de arreglos que había hecho fueran realmente efectivos. Sin embargo, en este punto, sólo podía hacer todo lo posible para resolver este asunto. Si no podía tomar la iniciativa de atacar, sólo podía ser golpeado silenciosamente. Esta era la ventaja de ser más poderoso y poder acosar a la otra parte en cualquier momento. En las otras tierras sagradas, la mayoría de los reyes titulados también estaban intranquilos. Así, los días pasaron lentamente mientras los reyes titulados se llenaban de ansiedad. Durante este periodo de tiempo, no sucedió nada importante en la zona del mar central. Por supuesto, era inevitable que todavía ocurrieran pequeños problemas todos los días. Por otro lado, cuanto más débil fuera uno, menos sentiría algo. Después de todo, a su nivel, había muchas cosas con las que no podían entrar en contacto en absoluto. De lo contrario, ¿por qué se diría que la ignorancia es una bendición? A veces, saber demasiado sólo le causaría problemas a uno mismo. En ese momento, un barco extraño entró silenciosamente en el área del mar central. No era otro que el barco fantasma pilotado por Suyu. Como se esperaba del área del mar central, esta densidad de energía y el poder de las reglas no son algo con lo que un lugar como el Gran Sou pueda compararse. En este momento, Suyu, que había absorbido el barco fantasma en Sudantian, sintió cuidadosamente la energía del área central del mar y los rastros de las leyes grabadas en el aire. No pudo evitar suspirar. Si cultivaba en este lugar, Suyu sentía que incluso si no tomaba prestados otros métodos externos, no le tomaría mucho tiempo llevar las reglas de los cinco elementos al nivel de un rey titulado. Después de mirar la vasta zona del mar, Suyu dio un paso adelante y su cuerpo se fusionó directamente en el aire. Como ya había llegado a la zona marítima central, Suyu naturalmente planeó dar un paseo por las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Después de leerlo, los recuerdos de los pocos reyes demonio de la montaña Golden Rock, Suyu naturalmente sabía dónde estaban las tierras sagradas. Además, Suyu incluso sabía que conjunto protector habían establecido las tierras sagradas de la montaña Golden Rock y donde estaba el área prohibida. De lo contrario, no habría elegido precipitadamente ir a las regiones circundantes de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Cuando Suyu apareció en el área del mar central, el miedo en los corazones de los reyes titulados en las tierras sagradas de la montaña Golden Rock también había alcanzado su punto máximo. En este momento, la atmósfera en el salón principal de Golden Rock Mountain era muy lúgubre. La atmósfera del salón principal se llenó de una presión aterradora indescriptible. Los seres vivos comunes probablemente serían aplastados por esta presión aterradora en el momento en que ingresaran al salón Golden Rock. Puedo sentir que Suyu ya ha entrado en el área del mar central. Dijo fríamente el ancestro de Golden Rock, que tenía una expresión sombría. Tengo el mismo sentimiento. Recientemente, las palpitaciones en mi corazón se han vuelto cada vez más fuertes. Hoy, cuando estas palpitaciones alcanzaron un nivel sin precedentes, desaparecieron repentinamente. Tan pronto como el antepasado de Golden Rock terminó de hablar, un rey titulado añadió inmediatamente. Tengo el mismo sentimiento. Muy bien, dado que Suyu ya podría haber llegado al área del mar central, creo que definitivamente comenzará algo con nosotros, las diez tierras sagradas. Durante este periodo de tiempo, abra el conjunto de protección de montañas. Todos los miembros de élite de las tierras sagradas entrarán en el rango de protección del conjunto. En cuanto a esas razas subsidiarias, que se las arreglen solas. Sí, antepasado. El santo señor Golden Rock aceptó apresuradamente. Los reyes titulados no considerarían si la decisión del antepasado del rock dorado fue cruel hacia las facciones subsidiarias. Todos eran personas que habían experimentado grandes tormentas y visto montañas de cadáveres y mares de huesos. Este grupo de viejos era muy indiferente a la vida de los demás seres vivos. No importa cuántos de ellos murieran, probablemente no sentirían lástima. Sólo cuando se trataba de su propia seguridad, estos reyes titulados mostraban cambios obvios en sus emociones. Después de todo, habían vivido demasiado tiempo y habían visto la prosperidad y el declive del mundo. A sus ojos, los seres vivos comunes y corrientes no se diferenciaban de las hormigas. Poco después de que el señor santo del rock dorado lo ordenara, se activó el conjunto defensivo de las tierras sagradas de la montaña rock dorado. Sin embargo, el grupo de viejos no estaba seguro de si este conjunto de defensa podría evitar que su yu se infiltrara en secreto. Aunque este conjunto de defensa había sido reforzado por las tierras sagradas de la montaña Golden Rock durante incontables años y tenía la capacidad de defenderse de las reglas del espacio, aún se desconocía si realmente podría defenderse de su yu. Cuando todo estuvo configurado, la figura de su yu apareció en secreto cerca de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Mirando desde la capa intermedia del espacio, se dio cuenta de que toda la montaña Golden Rock ya había activado el conjunto de defensa. Su yu no dijo nada. Desterró el pensamiento para intentar ver si podía usar las reglas del espacio a la fuerza para colarse. ¿Qué otras cartas de triunfo tenía la otra parte? Si entrara, ¿se estaría enviando a sí mismo a la muerte? Por lo tanto, ante tal situación, su yu preferiría tomar las cosas con calma. Era más importante estar a salvo. En cualquier caso, el consumo de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock era astronómico todos los días. Incluso si las tierras sagradas fueran poderosas, no podrían soportar un consumo tan aterrador. No tardaría mucho. Después de todo, la matriz se cerraría por sí sola debido al agotamiento de la energía. A su yu no le faltó tiempo. Con su esperanza de vida, podría matar a los reyes titulados de las diez tierras sagradas. Además, es posible que no pueda atacar la montaña Golden Rock, pero podría atacar a sus razas subsidiarias. A diferencia de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, era imposible que un grupo de razas subsidiarias tuvieran métodos para detener a su yu. Luego, su yu también apuntó a la fuerza subsidiaria número uno de la montaña Golden Rock, la montaña yunque. La montaña yunque era una de las principales facciones en el área del mar central, excluyendo las diez tierras sagradas. También había tres reyes titulados en su clan. Eran los tres reyes demonio titulados, yunsan, yunay y yuntian. Cuando los tres hermanos unieron fuerzas, no se pudo subestimar su fuerza. Sin embargo, yunsan, yunay y yuntian no entraron al área prohibida de la montaña Golden Rock para cultivar. En cambio, se quedaron en el nido del clan y protegieron al clan. La montaña Golden Rock no obligaría a estas fuerzas subsidiarias que tenían reyes titulados a tomar posiciones dentro de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Era una forma de respeto por los reyes titulados. En realidad, el señor santo del rock dorado ya había enviado un mensaje a los reyes demonio titulados en las tierras sagradas subsidiarias. Sin embargo, siempre hubo algunos viejos poderes obstinados que todavía optaron por proteger su nido y no ir a la montaña Golden Rock. Al mismo tiempo, su yu, que viajaba locamente en la capa intermedia del espacio, también llegó a la periferia de un enorme pico de montaña que se elevaba hacia las nubes en el área del mar. Este lugar era la montaña yunque, el nido del clan yunque. Tres reyes titulados, intentémoslo. A partir de los resultados del pabellón de los secretos celestiales, su yu también obtuvo una idea del poder de la carta de triunfo de la montaña yunque. Si hubiera más de diez reyes titulados, su yu no planeaba hacer ningún movimiento. Como eran tres, esto podría valer la pena. Después de ocultar completamente su aura, su yu se escabulló hacia la montaña yunque. Todo tipo de bestias demoníacas aviares vivían en la enorme montaña yunque. En cualquier caso, no había bestias que caminaran a pie. El clan yu no era el único que vivía en esta montaña. También había muchos sirvientes demoníacos de las otras razas voladoras. En ese momento, su yu ya estaba dentro de la montaña yunque. Durante este periodo, ninguna bestia demoníaca descubrió a su yu, este invitado no invitado. Después de capturar casualmente el pájaro de nivel demon general, su yu rápidamente leyó sus recuerdos. De los recuerdos de esta bestia voladora de nivel general demonio, su yu también aprendió la situación general de la montaña yunque. Entre ellos, se enteró de que todos los gorriones yunque de sangre pura vivían cerca de la cima de la montaña yunque. Entonces, los tres reyes demonio titulados con líneas de sangre atávicas vivían en la cima de la montaña yunque. Por lo general, unos pocos Big Demon Kings administrarían juntos el funcionamiento interno de la montaña yunque. Después de repasar aproximadamente los recuerdos de la otra parte, su yu se dirigió directamente al área a medio camino de la montaña yunque. Esto se debía a que todos los reyes demonios aviares de la montaña yunque vivían en esa zona. Si quisiera hacer un movimiento, naturalmente elegiría ese lugar. Mientras tanto, en la cima de la montaña yunque, los tres hermanos, Yun-san, Yun-ai y Yun-tian, estaban charlando en la morada de la cueva. Hermano, ¿qué tan creíbles crees que son las noticias de Golden Rock Mountain? En este momento, preguntó Yun-ai, el tercer hermano. Creo que la mitad es verdad y la otra mitad es mentira. Conozco muy bien a esos viejos de las tierras sagradas. Si hay algún problema, definitivamente no nos lo contarán todo. Al escuchar la pregunta de su tercer hermano, Yun-tian, como el mayor, respondió en voz baja. Pero creo que las acciones de las diez tierras sagradas durante este periodo de tiempo han sido muy extrañas. Es como si se estuvieran preparando para un desastre aterrador, ¿no deberíamos estar en guardia también? En ese momento, Yun-san interrumpió. Sí, segundo hermano, ordena a los discípulos del clan que se porten bien durante este periodo de tiempo. Ante esto, Yun-tian asintió levemente. Probablemente era porque estaban demasiado acostumbrados a navegar sin problemas en el área del mar central que incluso con el recordatorio de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, Yun-tian y sus hermanos aún no se habían dado cuenta de lo serio que era el asunto. En realidad, también fue culpa de las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. A lo largo de los años, se habían ganado una mala reputación entre las fuerzas subsidiarias, lo que provocó que su relación con la montaña Yun-ke fuera un poco distante. Estas fuerzas subsidiarias no confiaban completamente en las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Por lo tanto, Yun-san, Yun-ai y Yun-tian no querían ir a las tierras sagradas de la montaña Golden Rock en absoluto. Mientras los tres estaban en medio de una discusión. Su Yu ya se había infiltrado secretamente en la región del rey demonio de la montaña Yun-ke. En ese momento, Su Yu, que se había fusionado con la capa intermedia del espacio, entró silenciosamente en la cueva de un rey demonio de bajo rango. El rey demonio de bajo rango se había transformado en su verdadera forma y estaba durmiendo en la morada de la cueva. Como miembro de la raza de las bestias, muchos de ellos básicamente confiaban en los instintos naturales de su línea de sangre. Comieron, durmieron y luego comieron después de despertarse. Este fenómeno era muy común entre la raza de las bestias. Su Yu estaba naturalmente feliz por esta situación. Aproximadamente un minuto después, el rastro del rey demonio de bajo rango desapareció de la morada de la cueva. Nadie sabía. El cuerpo del rey demonio de bajo rango ya había sido arrojado al pabellón de alquimia en la isla del caos para ser refinado en píldoras medicinales. Su alma se convertiría en alimento para el árbol de la vida en el cuerpo de Su Yu. Al mismo tiempo, también obtuvo un cofre del tesoro del rey. Sin embargo, no había reglas cristalizadas en este cofre del tesoro. En cambio, obtuvo cuatro armas rey. Para decirlo sin rodeos, Su Yu vio a todas las bestias demoníacas aviares en la montaña Yunque y la montaña Golden Rock como pollos de granja. Ahora, sólo necesitaba completar la cosecha paso a paso. Ante la invasión de Su Yu, los reyes demonio de la montaña Yunque no notaron nada extraño en absoluto. Después de todo, quien hubiera pensado que una existencia que dominaba las reglas del espacio y cuya fuerza de combate ese día con creces la de un rey titulado ordinario usaría un ataque furtivo para apuntar a la montaña Yunque. Después de abandonar la cueva del rey demonio de bajo rango, Su Yu siguió las instrucciones del pabellón de los secretos celestiales y llegó a la cueva de otro rey demonio de bajo rango. El segundo rey demonio no estaba dormido. En cambio, se estaba cultivando dentro de la morada de la cueva. Sin embargo, para Su Yu, no había diferencia entre esto y dormir. El poder del ojo del dios de la ilusión se extendió y el alma de la otra parte fue inmediatamente arrastrada al mundo ilusorio. Entonces, llegó el momento de dividir los recursos. Esta vez, había obtenido un cofre del tesoro de rey que contenía una píldora de linaje aviar. Fue inútil para Su Yu, pero podría usarse en Flame Eagle 1 y Flame Eagle 2. Quizás podrían usar el poder de la píldora para abrirse paso hacia el reino rey demonio. Así, a medida que pasó el tiempo, Su Yu mató a cinco reyes demonio de bajo rango de una sola vez. Justo cuando estaba a punto de seguir atacando, ocurrió una situación inesperada. Esto se debió a que después de que Yun San, Yun Ai y Yun Tian usaron el talismán de Jade de comunicación para enviar mensajes, se dieron cuenta de que varios reyes demonio de bajo rango no les respondieron. Era comprensible que uno o dos no respondieran a tiempo. Podrían estar recluidos. Sin embargo, no fue una coincidencia que no hubiera movimientos de cinco reyes demonio de bajo rango. Algo debe haber pasado. Después de notar esta situación, una presión impactante surgió desde la cima de la montaña Yunque. ¿Me han descubierto tan rápido? Parece que tendré que volver la próxima vez. Sintiendo la presión en la cima de la montaña, Su Yu no tenía intención de quedarse atrás para luchar de frente contra la otra parte. Antes de que pudiera abarcar todo de una vez, el principio de Su Yu era ir de forma lenta pero segura. Después de todo, sólo tenía una vida. ¿Cuál era el punto de obligarse a luchar frontalmente contra la otra parte? Después de murmurar para sí mismo, la figura de Su Yu desapareció en el aire de la montaña Yunque. En este momento, los reyes demonio en la montaña Yunque también estaban alarmados por la presión emitida por Yun San, Yun Ai y Yun Tian. Todos los reyes demonio vengan a la cima de la montaña a verme. Yun Tian, que había desatado sus pensamientos espirituales, habló con la voz de su alma. Había una pizca de pánico en los ojos de Yun Tian. Esto se debió a que el poder del alma que liberó descubrió que cinco reyes demonio de bajo rango no estaban en la morada de la cueva. Sin embargo, antes de esto, estos cinco reyes demonio de bajo rango siempre se habían quedado en la montaña Yunque y no habían salido. En la montaña Yunque, los reyes demonio que escucharon la transmisión de la voz del alma divina de Yun Tian estaban desconcertados de por qué el antepasado los estaba buscando a todos. Sin embargo, no dudaron en marcharse. Pronto, un grupo de reyes demonio de diferentes fortalezas se reunieron en la cima de la montaña Yunque. En este momento, las expresiones de Yun San, Yun Hai y Yun Tian no eran buenas. ¿Alguno de ustedes vio a Yu Hua, Yu Luo, Yu Sang, Yu Su y Yu Lin? Al ver que los cinco reyes demonio que no podía sentir no estaban presentes, como tales, Yun Tian dijo con una expresión oscura. Al escuchar esto, los reyes demonio todavía estaban un poco atónitos. Después de que recuperaron el sentido, el grupo de personas habló apresuradamente uno tras otro. Ancestro, Yu Hua parece haber estado cultivando en su morada en la cueva. La última vez que vi a Yu Luo fue hace un mes, pero estaba durmiendo en su cueva. Antepasado, podría ser que les haya pasado algo. En este momento, los Dick Demon Kings, que estaban a cargo de administrar los asuntos de la montaña Yunque, tuvieron un cambio en sus expresiones cuando escucharon las palabras de los reyes demonios. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el lugar instantáneamente quedó en silencio. Justo ahora, sentí que los cinco no estaban en la morada de la cueva. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Además, no había rastros de una pelea en su morada en la cueva. Yun Tian, que estaba sentado en la plataforma de piedra de la cueva, habló con los reyes demonio con una expresión extremadamente fea. ¿Qué? Tan pronto como Yun Tian dijo esto, todos temblaron inconscientemente. Combinado con la información de la Tierra Santa de la montaña Golden Rock, estoy seguro de que nuestra montaña Yunque ha sido atacada por alguien y es una existencia extremadamente aterradora. De ahora en adelante, todos se quedarán en mi cueva. No se les permite salir para evitar ser atacados uno por uno. Después de calmarse, Yun Tian también ordenó a todos que no abandonaran la morada de la cueva. Se preparó para contactar primero con las tierras sagradas de la montaña Golden Rock. Sí, antepasado. Ninguno de los reyes demonio planteó objeciones a las palabras de Yun Tian. Después de todo, sus vidas podrían estar en peligro si salieran. Por lo tanto, naturalmente no se arriesgarían. Además, el grupo de reyes demonios ya no tenía tiempo para preocuparse por sus descendientes. Luego, Yun Tian usó un talismán de Jade de comunicación para enviar un mensaje a las sagradas de la montaña Golden Rock. A continuación, sólo tuvieron que esperar la respuesta. Después de matar a los cinco reyes demonio de la montaña Yunque, Su Yu ya había abandonado la montaña Yunque. Había decidido mudarse al siguiente lugar. En cualquier caso, en opinión de Su Yu, el área del mar central era tan grande que podía tomarlo con calma. No necesitaba apresurarse. No sería mejor comerse a la otra parte paso a paso y luego usar los recursos de la otra parte para aumentar su fuerza y luego hacer un honrón. También le evitaría la molestia de que un grupo de viejos huyeran en todas direcciones, lo que le obligaría a buscar por toda la zona del mar para atraparlos. Si le dieran a la otra parte la ilusión de que no podría enfrentar las fuerzas combinadas de unos pocos reyes titulados, los reyes titulados definitivamente pensarían en trabajar juntos. En ese momento, Su Yu podría intentar eliminarlos todos a la vez. Sin embargo, antes de eso, Su Yu tuvo que seguir comprendiendo el poder de las reglas en su cuerpo. Después de los efectos provocados por el poder cristalizado de las reglas durante este periodo de tiempo, las reglas de los cinco elementos de Su Yu estaban a sólo un paso de ingresar al reino del rey titulado. En ese momento, una existencia en el reino de rey titulado que comprendiera las reglas ordinarias no sería rival para él en absoluto. Podía controlarlos a voluntad. Mientras tanto, las tierras sagradas de la montaña Golden Rock, que ya habían activado el Defensoré, también recibieron la solicitud de ayuda de Jun Tian. Después de echar un vistazo al mensaje enviado por Jun Tian, el antepasado de Golden Rock, que estaba sentado en el asiento principal del Golden Rock Hall, no pudo evitar verse aún más sombrío. Su premonición era correcta, Su Yu realmente ya había llegado al área del mar central. Además, la primera vez que atacó, mató a cinco reyes demonio de bajo rango de la montaña Yunque. Maldita sea, este loco. Después de retirar sus pensamientos del talismán de Jade de comunicación, el antepasado del rock dorado no pudo evitar maldecir. Frente a alguien como Su Yu, que no podía ser encontrado y iba y venía sin dejar rastro, ni siquiera el espejo celestial estaba dispuesto a interferir. Para ser honesto, esto le causó un gran dolor de cabeza al ancestro de Golden Rock. No se atrevió a salir y ni siquiera pudo localizar a Su Yu. Fue emboscado de forma completamente pasiva. Si esto continuara, ¿qué facción sería capaz de resistir este tipo de tortura? Con respecto a la solicitud de ayuda de la montaña Yunque, el antepasado de Golden Rock sólo pudo darle a la otra parte una opción. Eso fue abandonar su carrera. Entonces, un grupo de reyes demonio podría venir a Golden Rock Mountain para refugiarse. La montaña Yunque tenía tres reyes titulados y eran bastante poderosos. El ancestro de Golden Rock no podría rechazarlos. En este momento, cuantos más reyes titulados estuvieran de su lado, menos presión ejercería Su Yu. Por otro lado, si Su Yu siguiera cazando reyes titulados, las cosas se pondrían más difíciles para ellos al final. Para lograr que las otras tierras sagradas se unieran a su causa, el ancestro del rock dorado muy amablemente envió un mensaje a las otras tierras sagradas. Se desconocía si tenía otras intenciones. Por otro lado, Su Yu se había infiltrado en las facciones subsidiarias de las tierras sagradas de Yao Yue y había utilizado el método de infiltrarse en la montaña Yunque para matar a ocho reyes demonio de rango medio y bajo antes de irse. Cuando las principales fuerzas subsidiarias de las tierras sagradas de Yao Yue y los expertos del reino rey pico en su Aoyue, la ciudad imperial notó esto, Su Yu ya había abandonado el alcance de la ciudad imperial. De inmediato, toda la zona del mar central se llenó de incertidumbre. Esto se debió a que todas las fuerzas de las tierras sagradas ya habían recibido un mensaje del ancestro del rock dorado. Al mismo tiempo, la ciudad imperial de Aoyue también envió urgentemente noticias de lo que sucedió en la ciudad imperial a las tierras sagradas de Yao Yue. Con este intercambio de información, las diez tierras sagradas y las diversas facciones de primer nivel quedaron completamente nerviosas. En su primer día en el área del mar central, Su Yu había matado a más de diez expertos del reino rey. Hubo muchas existencias del reino rey en el área del mar central. Sin embargo, si Su Yu continuaba a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que todos murieran por completo. Por lo tanto, los antepasados de las diez tierras sagradas iniciaron una conversación a larga distancia, queriendo encontrar una manera de lidiar con Su Yu. Tenían que tomarse este asunto muy en serio. De lo contrario, Su Yu los mataría tarde o temprano. En este momento, Su Yu piloteó el barco fantasma y encontró un área marítima relativamente remota en el área marítima central. Luego, liberó la isla, del caos para que el barco fantasma pudiera acumular algo de energía. Actualmente, Su Yu sintió la oportunidad de romper las cinco reglas elementales. Por lo tanto, necesitaba someterse a un breve aislamiento y romper sus cinco reglas elementales hasta el reino del rey titulado. De lo contrario, Su Yu no se habría detenido tan temprano y habría cazado a su antojo. Después de matar a más de diez expertos del reino rey de bajo rango, la suerte oculta de Su Yu había aumentado ligeramente. Sin embargo, el propio Su Yu no sabía esto porque no podía comprender cuán fuerte era su suerte. Después de lograr que Sou Yu monitoreara constantemente los movimientos del conjunto misterioso celestial en el pabellón de los secretos celestiales, Su Yu se sumergió en la torre Rank Up y entró en reclusión para comprender las cinco reglas elementales. Cuando Su Yu entró en reclusión, los diez ancestros de las diez tierras sagradas también utilizaron un método especial para contactarse entre sí desde lejos. Era como el pabellón de los secretos celestiales de Su Yu. Sin embargo, tuvieron que usar una gran cantidad de poder del alma para mantener algunos artefactos especiales para lograrlo. Todos, Su Yu ya llegó al área marítima central. En un corto periodo de tiempo, mató a cinco reyes demonio de bajo rango de la montaña Yunque y a cuatro reyes de bajo rango y cuatro de rango medio de la ciudad imperial de Aoyue. Además, no dejó ningún rastro en el lugar. Todo el mundo parecía haber desaparecido en el aire. Como iniciador de la reunión, el antepasado de Golden Rock explicó rápidamente la situación que conocía. Siento que la fuerza de Su Yu todavía no es suficiente para resistir las fuerzas combinadas de unos pocos reyes titulados. De lo contrario, no habría elegido atacar primero a los reyes demonio de bajo rango en la montaña Yunque. En cambio, habría arrasado toda la montaña Yunque. Por lo tanto, siento que hemos sobreestimado su fuerza anteriormente. Tan pronto como el antepasado de Golden Rock terminó de hablar, el antepasado de la tierra sagrada de Yao Yue añadió con voz sombría.